Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Cristian Javier, Luis Sergio, Hugo Pincheira, 00, BerserkFist, DarkPolon, Tatiana J, Carlos González y Najika Elum, por ser los miembros de este canal. También, gracias a los donadores, Fernando Quirós y a Federico Romero, por su donación por PayPal. Recuerda que si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal, desde 20 pesitos, apoyarme desde mi cuenta en PayPal o hacer una donación en directo en cualquier video que se vaya estrenando. Este canal sigue por ustedes y para ustedes. Muchas gracias. Resident Evil 2 La ciudad de los muertos Prólogo Raccoon Times, 26 de agosto de 1998 El alcalde anuncia un plan para mantener la seguridad en la ciudad. Raccoon City El alcalde Harris anunció en una rueda de prensa celebrada ayer por la tarde frente a las escaleras del ayuntamiento de la ciudad que el consejo municipal contratará a 10 nuevos agentes para que se unan a la policía de Raccoon City. Como medida de respuesta ante la suspensión de las escuadras de rescate y tácticas especiales, los STORES, iniciada desde los brutales asesinatos que asolaron Raccoon City a comienzo del verano. Harris respaldó en todo momento que el jefe de policía Brian Irons y los demás miembros del consejo municipal están de su lado. Aseguró a los ciudadanos que Raccoon City volverá a ser una ciudad tranquila y segura, una comunidad próspera en la que se podrá trabajar y vivir sin temor. También confirmó que las investigaciones sobre los 11 asesinatos, caníbales y los tres ataques causados por animales salvajes no han terminado ni mucho menos. El hecho de que nadie haya sido atacado a lo largo del último mes no significa que los policías de esta ciudad se vayan a relajar, declaró Harris. Las buenas gentes de Raccoon City merecen tener confianza en su policía y pueden estar seguros de que los miembros del departamento del jefe Irons están haciendo todo lo posible para mantener la seguridad de los ciudadanos. Como muchos de ustedes saben, lo más probable es que la suspensión de los STORES se confirme de forma permanente. La enorme incompetencia que demostraron durante las investigaciones preliminares de los asesinatos y su posterior desaparición de Raccoon City indican que no les importa en absoluto esta comunidad. Sin embargo, yo quiero asegurarles que nosotros sí nos preocupamos por ustedes y que yo, el jefe Irons y los hombres y mujeres que ven aquí hoy quieren más que nada en este mundo que Raccoon City sea un lugar donde nuestros hijos puedan crecer sin miedo. Harris siguió a continuación con la explicación de un plan muy detallado que consta de tres puntos para aumentar la confianza de los ciudadanos de Raccoon City e impedir que se cometan actos violentos. Además de reclutar entre 10 y 12 nuevos agentes de policía, el toque de queda continuará vigente al menos hasta finales de septiembre, y el jefe de policía Irons estará al mando de una fuerza de choque compuesta por numerosos agentes y detectives que seguirá en la búsqueda de los asesinos que mataron a 11 personas entre mayo y julio de este año. CitySide 4 de septiembre de 1998 Umbrella plantea renovar su complejo industrial La planta química propiedad de la compañía Umbrella, que se encuentra al sur de la ciudad, sufrirá una gran remodelación, que comenzará el próximo lunes. Esta será la tercera renovación estructural de la envergadura en lo que va del año por parte de la próspera compañía farmacéutica. Según declaró Amanda Whitney, portavoz de la empresa, dos de los laboratorios situados en el interior de la planta principal se proveerán de nuevos equipos, por un valor de varios millones de dólares, que se han diseñado para sintetizar vacunas, y el edificio será equipado con un sistema de seguridad de la más alta tecnología. Además, en todos los edificios de oficinas se renovarán las computadoras a lo largo de las próximas semanas. ¿Esto no aumentará los problemas de tráfico en la ciudad? Amanda Whitney afirmó Sabemos que el edificio del departamento de policía de Raccoon City acaba de finalizar otra de sus renovaciones, por lo que los conductores están bastante cansados de los atascos en el centro. Pero no hay ningún motivo para preocuparse, la mayor parte de la reconstrucción será externa, y las demás modificaciones se efectuarán después de las horas de trabajo. Como nuestros lectores recordarán, en la zona exterior delantera del edificio de la policía aparecieron numerosas grietas tanto en el cemento como en los jardines, lo que obligó a reparbimentar toda la zona y a desviar el tráfico durante seis días a lo largo de Oak Street. Cuando le preguntaron por el motivo de tantas transformaciones en los últimos tiempos, la portavoz contestó que Umbrella había permanecido a la cabeza del mercado durante tanto tiempo debido a la utilización de la tecnología más reciente y avanzada, y que estarían preocupados durante un par de meses como máximo para seguir renovándose, pero que creía que el esfuerzo merecería la pena una vez hubiese acabado todo y cada una de las renovaciones. Editorial de Raccoon City Weekly, 17 de septiembre de 1998 ¿Se presentará a Irons? El alcalde Harris posiblemente tendrá una primavera agitada. Las fuentes de información de este diario dentro del departamento de policía han revelado que el jefe de policía de Raccoon City, Brian Irons, que lleva en su cargo desde hace cuatro años y medio, está pensando en presentarse al máximo cargo del ayuntamiento de las próximas elecciones, enfrentándose al popular y hasta la fecha sin oponentes, Devlin Harris, que ha permanecido en el cargo desde ya hace tres legislaturas. Aunque Irons no quiso confirmar su posible participación en las elecciones, el antiguo miembro de los STARS tampoco desmintió el rumbón ante los medios de comunicación. Gracias a su popularidad, mayor que nunca y en aumento desde que se puso fina la serie de asesinatos que se produjeron este verano y que aún están sin resolver, y el incremento de plantilla planeada para el departamento de policía de Raccoon City, es posible que el jefe Irons sea el único capaz de derrocar a Harry, e impedirle que renueve su cargo en el ayuntamiento. Sin embargo, queda pendiente una cuestión. ¿Serán capaces los votantes de olvidar los cargos imputados a Irons en el escándalo de los sobornos y la estafa ocurridos en el distrito de Cedar? ¿No tendrán en cuenta sus costosos gustos en el arte y decoración que han convertido ciertas zonas del edificio del departamento de policía en un museo más que en una zona de trabajo? Si finalmente se decide por aspirar a la alcaldía, les aseguro que este periodista está más que dispuesto a echar un vistazo a sus cuentas bancarias. Raccoon Times, 22 de septiembre de 1998 Joven atacada en el parque de la ciudad La pasada noche, aproximadamente a las seis y media, la joven de 14 años, Shanna Williamson, fue atacada por un misterioso extraño en el parque de Birch Street, situado en el centro de la ciudad, mientras se dirigía de regreso a su casa después de entrenar. El individuo que apareció repentinamente desde detrás de un seto en el extremo sur del parque, derribó a la señorita Williamson antes de intentar agarrarla. La joven logró escapar con solo unos cuantos rasguños y huyó corriendo hacia la cercana casa de Tom y Claire Atkins. La señora Atkins llamó a la policía que inició un registro exhaustivo e infructuoso en el parque, pues que los agentes no encontraron el menor rastro del atacante. Según declaró la joven, en un comunicado difundido a primera hora de esta mañana por el departamento de policía, el hombre parecía ser un vagabundo. Sus ropas y su pelo estaban muy sucios y describió el hedor que desprendía como olor a fruta podrida. También declaró que parecía estar borracho, ya que se tambaleó y se cayó mientras le perseguían cuando ella huyó. Debido a la serie de asesinatos caníbales que se produjeron entre mayo y julio del presente año, que sigue aún sin resolverse, el departamento de policía de Raccoon City se ha tomado muy en serio el ataque contra la señorita Williamson. El atacante muestra un enorme parecido a los miembros de una banda que fue vista por diversos testigos en Victory Park en junio pasado. El alcalde Harris ha convocado una conferencia de prensa para última hora de hoy, y el jefe de policía Irons ha declarado que gracias a la incorporación de los nuevos agentes de policía, cuya llegada está prevista para la próxima semana, los equipos regulares extenderán sus patrullas para incluir los bloques de viviendas del centro de la ciudad. Capítulo 1 6 de septiembre, 1998 Los demás la estaban esperando afuera, junto a la camioneta de Barry, por lo que Jill procuró apresurarse. No le fue fácil. La casa había quedado completamente revuelta desde la última vez que ella había estado allí. El suelo de todas las habitaciones estaba cubierto por montones de libros y de papeles, y el lugar estaba demasiado oscuro para andar con rapidez por aquel mar de desechos. Le cabreaba que su pequeño hogar hubiese sido invadido de esa manera, aunque no le sorprendía en absoluto. Se figuró que al menos tenía la buena suerte de no ser una persona sentimental, y de que los intrusos no hubieran encontrado su pasaporte. Agarró un puñado de calcetines y de ropa interior limpia en mitad de la oscuridad de su dormitorio, y lo metió todo sin orden en su desgastada mochila, deseando poder encender las luces. Hacer la maleta en la oscuridad era mucho más difícil de lo que parecía, y lo sería de todos modos aunque no le hubieran registrado a fondo la casa. Sin embargo, sabía que no debía correr riesgos. Era poco probable que Umbrella todavía estuviera vigilando sus casas, pero si alguien lo estaba haciendo, una luz en cualquier habitación podría traer disparos. Al menos, ha salido al exterior. Se acabó el esconderse, se dijo a sí misma. Y esa era la única parte buena. Se dirigían a un país extranjero para asaltar las oficinas centrales del enemigo, y lo más probable es que los mataran en la operación. Pero al menos, no tendrían que permanecer en Raccoon City por más tiempo. Y por lo que había leído en los periodistas, quizá eran lo mejor. Dos ataques en la última semana. Chris y Barry se mostraban escépticos con respecto al peligro que aquello pudiera representar, aun a sabiendas de los efectos del virus T en la gente. Barry creía que era algún tipo de truco de publicidad, que Umbrella rescataría a Raccoon City antes de que nadie resultara realmente herido de gravedad. Chris se mostró de acuerdo con esa idea e insistió en que Umbrella no se atrevería a echar mierda en el jardín de su propia casa. Es decir, en la ciudad. Y menos si se tenía en cuenta de que el desastre de la mansión Spencer había ocurrido hacía tan poco tiempo. Sin embargo, Jill no quería suponer nada. Los tipos de Umbrella ya habían demostrado que no eran capaces de contener los resultados de su investigación. También habría que tener en cuenta lo ocurrido con Rebecca y David Trapp en los laboratorios de Maine. No era el momento de ponerse a recordar aquello. Tenían que tomar un avión. Jill dejó de apuntar al armario con la linterna, y cuando ya estaban a punto de salir para dirigirse a la sala, se acordó de que solo llevaba un sujetador encima. Gruñó, y se dio la vuelta de nuevo para comenzar a rebuscar en los cajones abiertos. Ya tenía más que suficiente ropa, escogida entre la que Brad había dejado atrás en su piso cuando había salido huyendo de Rockland City. Ella y los chicos habían permanecido ocultos en la casa vacía durante varias semanas, desde que Umbrella había atacado la casa de Barry. Aunque la ropa de Brad no le servía a Chris, demasiado alto, y ni a Barry, demasiado fuerte, ella había logrado aprovecharla. Sin embargo, la ropa interior femenina no era parte del vestuario del piloto de los Stores, y a Jill no le apetecía bajarse del avión e ir a comprar sujetadores en cuanto llegaran a Austria. Vanidad, tienes un nombre de Corset, murmuró en voz baja mientras manoteaba entre el montón de ropa. Encontró uno de los esquivos sujetadores después de registrar dos veces los cajones, y lo metió completamente arrugado en la mochila mientras trotaba hacia la pequeña entrada de la casa de alquiler. Era la segunda vez que había pasado por allí desde que habían decidido ocultarse, y tenía la sensación de que tardaría bastante en volver. Decidió que se llevaría una fotografía que tenía oculta en uno de los libros colocados en la estantería. Pasó con agilidad por encima de los confusos montones y bultos que había en el suelo. Tapó con una mano el extremo de la linterna, y apuntó el estrecho haz de luz hacia la esquina donde debía estar la estantería y el libro que buscaba. La estantería ya no estaba. El equipo de Umbrella lo había arrancado todo de la pared, pero no parecía que hubiesen registrado los propios libros. Solo Dios sabía que era lo que buscaban con exactitud. Probablemente intentaban encontrar alguna pista para descubrir el paradero de los renegados Stores. Después del ataque contra la casa de Barry, y de lo que había ocurrido durante la desastrosa misión en la encenada de Caliban, ella no se hacía ilusiones con respecto a las probabilidades de que Umbrella no prestara atención a sus actos. Jill descubrió por fin el libro que estaba buscando. Un ejemplar de tapa blanda de una novela bastante sensacionalista, titulada La vida en la prisión. Su padre se habría partido de risa. Recogió el libro del suelo y ojía entre sus páginas. Se detuvo cuando la luz iluminó el rostro sonriente y burlón de Dick Valentine. La había enviado la fotografía en una de sus últimas cartas, y ella la había metido en el libro para no perderla. Esconder los objetos importantes para ella era un hábito que había adquirido desde muy pequeña, una costumbre que le había sido útil una vez más. Dejó caer el libro, y mientras miraba la fotografía, se olvidó de la prisa que tenía. En sus labios se dibujó una leve sonrisa. Probablemente era el único hombre al que incluso le sentaba bien el traje naranja de la prisión de máxima seguridad. Se preguntó por un momento qué pensaría a él de la situación en la que se encontraba metida. En cierto modo, él era responsable de ella. Bueno, al menos de que hubiera ingresado a los stores. Después de que lo encerraran, había insistido para que dejara el negocio de los robos, e incluso llegó a decir que se había equivocado al entrenarla como ladrona. Así que cambié de trabajo, e incluso me puse a trabajar para la sociedad en lugar de enfrentarme a ella, y luego el agente de Raccoon City comenzó a morir. Los stars descubrimos una conspiración para crear armas biológicas complejas con un virus que convierte a todo bicho viviente en un auténtico monstruo, y por supuesto nadie nos cree. En los miembros de los stars que Umbrella no puede comprar son desacreditados ante el mundo, o son eliminados. Así que nos escondimos. Intentamos sacar a la luz alguna prueba y acabamos con las manos vacías, mientras Umbrella continúa jodiendo a todo el personal con sus peligrosas investigaciones y más gente honrada muere por su culpa. Y ahora nos embarcamos en una misión suicida en Europa, con la intención de infiltrarnos en las oficinas centrales de una compañía multimillonaria y así impedir que destruyan todo el maldito planeta. Me pregunto, ¿qué es lo que pensarías? Bueno, suponiendo que te creyeras todo eso, ¿qué pensarías, papá? Te sentirías orgulloso de mí, Dick, susurró, sin apenas darse cuenta de que estaba hablando en voz alta. Tampoco estaba muy segura de que aquello fuera verdad. Su padre quería que trabajara en algo menos peligroso, y comparado con lo que ella y sus ex compañeros de los stars iban a enfrentar, el robo con escalamiento era tan peligroso físicamente como la contabilidad. Después de un largo instante, colocó con cuidado la fotografía en uno de los bolsillos de la mochila y miró alrededor. A los destrozados restos de su pequeña casa, sin dejar de pensar en su padre y en lo que diría sobre el extraño rumbo que había tomado su vida. Si todo salía bien, quizá podría contárselo en persona. Rebecca Chambers y los demás supervivientes de la misión en la encenada de Caliban todavía se mantenían ocultos. Con discreción, habían entrado en contacto con los demás miembros de confianza de la organización de los stars en busca de apoyo e información, mientras esperaban que ella, Grace y Barry les contaran lo que sabían de las oficinas centrales de Umbrella. La sede oficial estaba en Austria, aunque sospechaban que las mentes que habían planeado todo el proyecto del virus T se encontraban ocultas en algún otro lugar. Lugar que no encontrarás si no mueves el trasero. Los chicos pensarán así que te has parado a echarte una siesta. Jill se echó al hombro la mochila y dio un último vistazo a la habitación. Antes de retroceder hacia la puerta trasera, atravesando la cocina, en el aire se percibía un ligero olor a fruta podrida procedente de un cuenco de manzanas y peras que había encima de la nevera y que ya hacía tiempo se habían desintegrado en un montón de moho y polvo. Aunque conocía su origen, el olor le provocó un escalofrío que le recorrió toda la espina dorsal. Apresuró el paso para acercarse a la puerta de salida mientras intentaba detener la oleada de recuerdos sobre lo que habían encontrado en la mansión de Spencer, pudriéndose mientras seguían caminando, intentando agarrarme con sus húmedos y desgarnados dedos, con los rostros derritiéndose, convirtiendo en una masa de pus y carne podrida. Ella apenas pudo contener un grito de sorpresa al oír el llamado de voz baja de Chris, que todavía estaba afuera. La puerta se abrió y la silueta de Chris quedó recordada en la oscuridad por la luz de una lejana farola. —Sí, estoy aquí —contestó al mismo tiempo que daba un paso adelante. —Siento haber tardado tanto. Los Umbrella han pasado por aquí con una máquina excavadora. A pesar de la escasa luz, pudo ver la media sonrisa en su juvenil rostro. —Estábamos empezando a pensar que te habían pillado a los zombies. Aunque el tono de Chris era risueño, ella advirtió cierto grado de preocupación por ella. Jill sabía que su intención era reducir la tensión del momento, pero no pudo responder a la sonrisa. Había muerto demasiada gente por culpa de lo que Umbrella había dejado escapar en los bosques que rodeaban Raccoon City, y si el escape del virus se hubiera producido en el centro de la ciudad. —No tiene gracia —fue lo único que dijo. La sonrisa de Chris esfumó. —Lo sé. —¿Estás lista? Jill asintió. Aunque no se sentía realmente preparada para lo que les avecinaba, sin embargo, tampoco se había sentido preparada para lo que dejaban atrás. Su concepto de realidad había cambiado bruscamente cuestión de semanas, y las pesadillas se habían convertido en lo habitual. Grandes compañías malvadas, científicos locos, virus asesinos, sin olvidar a los muertos vivientes. —Sí —contestó por fin. —Estoy lista. Salieron juntos, en el mismo instante en el que Jill cerró la puerta, tuvo una repentina y ominosa sensación. Jamás volvería a poner sus pies en aquella casa. Ninguno de ellos regresaría nunca a Raccoon City. —Pero no porque nos vaya a pasar algo. —No. Algo va a pasar, pero no será a nosotros. Permaneció ceñuda, con el pomo de la puerta en la mano, dudando por un momento mientras intentaba darle un sentido a esa extraña sensación. Si sobrevivían a la operación de reconocimiento, si lograban tener éxito en su lucha contra Umbrella, ¿por qué no iban a poder regresar a sus casas? No lo sabía, pero la sensación era tremendamente poderosa. Algo saldría mal. Algo iba a ocurrir. —Hey, Jill. ¿Estás bien? Jill levantó la mirada y vio en su cara el mismo gesto de preocupación que hace unos cuantos instantes había tenido. Había llegado a conocerse bastante bien en las últimas semanas, aunque ella sospechaba que Chris deseaba conocerla aún más. —Ah, vaya. ¿No te gustaría a ti también? La sensación de catástrofe se fue diluyendo y otras sensaciones confusas la reemplazaron. Jill sacudió mentalmente su cabeza y asintió con un gesto de la barbilla, mientras dejaba de lado sus sentimientos. El vuelo a Nueva York no iba a esperarla para que se dedicara a revisar sus sentimientos o para que se preocupara por asuntos que no podía controlar, fueran imaginados o verdaderos. Y sin embargo, esa sensación. —Salgamos de aquí de una vez. —Dijo por fin. —Y lo dijo de corazón. Se adentraron en la noche y dejaron la oscura casa a sus espaldas, silenciosa y solitaria como una tumba. Capítulo 2 3 de octubre de 1998 El crepúsculo ya se había asentado a lo largo de las montañas y había pintado el paisaje quebrado con tonos de penumbra púrpura. El cielo serpenteaba a través de la creciente oscuridad, rodeado por colinas sombrías que se alzaban hacia el cielo sin nubes, extendiéndose hacia las primeras insinuaciones del brillo de las estrellas. Leon habría apreciado más la belleza del paisaje si no fuese porque iba a llegar tan tarde. No tendría problema por estar a tiempo en la comisaría cuando comenzara su turno, pero habría deseado pasar antes por su departamento para soltar su equipaje, darse una ducha y comer algo. Tal como estaban las cosas, sería una suerte si tenía tiempo para pararse a comprar algo en un bar de carretera. En la última parada se había cambiado de ropa y se había puesto su uniforme, lo que le había ahorrado un par de minutos, pero aún así, realmente la había fastidiado bastante. Muy bien, agente Kennedy, así se hace. El primer día de trabajo y tendrás que quitarte los restos de la hamburguesa de queso de entre los dientes mientras pasan lista y explican las patrullas. Todo un profesional, ¿eh? Su turno. Empezaba a las nueve en punto, y ya eran más de las ocho. Leon apretó un poco más el pedal del acelerador. Aunque su jeep acababa de pasar al lado de una señal que le indicaba que estaba a media hora de Raccoon City, al menos, la carretera estaba bastante despejada. Con excepción de un par de coches, no había visto a nadie en lo que él había parecido transcurrir horas. Aquello era un cambio agradable, comparado con el atasco de tráfico que habría sufrido en las afueras de Nueva York y que le había costado la mayor parte de la tarde. Incluso, había llamado la noche anterior para intentar dejar el mensaje al sargento encargado del turno de noche para decirle que quizá llegaría un poco tarde. Pero debía haber algún fallo en la línea telefónica, porque lo único que había sonado era la señal de comunicando. El poco mobiliario del que disponía ya lo había trasladado al pequeño apartamento tipo estudio en el distrito Trust, un barrio de trabajadores pero acogedor. Había un parque un poco más de dos manzanas de su casa, y la comisaría estaba solo cinco minutos en coche. Se acabaron los enormes atascos, se acabaron los tugurios superpoblados, se acabaron los actos de brutalidad sin sentido. Si lograba sobrevivir a la vergüenza de empezar su primer turno como agente de policía, sin haber tenido tiempo de deshacer las maletas, deseaba vivir en una pequeña ciudad pacífica como Raccoon City. Este lugar tendrá bien poco que ver con la Gran Manzana. Muchas gracias. Bueno, excepto en estos últimos meses. A pesar de intentar evitarlo, sentí un ligero estremecimiento por la emoción. Por supuesto lo que había ocurrido en Raccoon City había sido horrible, pero no había atrapado a los asesinos. Y lo cierto es que la investigación apenas había comenzado. Y si le caía bien Irons, también como les había caído a los directores de la academia de policía, quizá tendría la oportunidad de trabajar en el caso. Le habían llegado rumores de que el tal Irons era un poco imbécil, pero Leon sabía que su entrenamiento había sido de primera clase y que incluso un idiota estaría un poco impresionado. Después de todo, se había graduado entre los 10 primeros de su promoción, y no era un completo extraño en Raccoon City, ya que había pasado la mayoría de los veranos allí cuando era un niño, mientras sus abuelos aún vivían. Por entonces, el edificio de la comisaría había sido una biblioteca, y a Umbrella todavía le quedaban muchos años para convertir el pueblo en una pequeña ciudad. Sin embargo, en su mayor parte seguía siendo el lugar tranquilo que recordaba en sus años infantiles. En cuanto los asesinos caníbales estuvieran entre las rejas, Raccoon City sería un lugar ideal de nuevo. Una comunidad tranquila y limpia, asentada entre las montañas, como un recóndito paraíso. Así que me instalo, y en una o dos semanas, Iron se da cuenta de lo bien redactados que están mis informes, o lo buen tirador que soy en la galería de tiro. Me pide que eche un vistazo a los informes del caso, solo para familiarizarme con los detalles antes de enviarme a realizar los trabajos cotidianos. Y yo veo algo que nadie ha visto. Quizá una pauta o un motivo común para asesinar a algunas de las víctimas. Quizá un error en el informe de un testigo que nadie ha probado, porque todos llevan demasiado tiempo metidos en el caso. Y fíjate que llega este policía novato, y resuelve el caso, y... Y bueno, no hace ni un mes que ha salido de la academia. Algo se cruzó por delante del jeep. ¡Jesús! Iron apretó el freno, y el todoterreno viró de un lado a otro mientras salía de su ensimismamiento, y se esforzaba por controlar el vehículo. Los frenos se bloquearon, y el chirrido de las gomas de las ruedas sonó como un grito. Luego, el jeep dio la vuelta hasta quedar encarado hacia los oscuros árboles que se alineaban a lo largo de la carretera. Y finalmente, se detuvo en el arcén tras una última sacudida de toda la carrocería. Leon tenía el corazón en un puño, y el estómago en la garganta. Abrió la ventana y sacó el cuello para poder ver al animal que había pasado a toda velocidad por la carretera. No le había llegado a dar, pero había estado muy cerca. Le pareció que se trataba de un perro, pero no lo había visto con claridad. Era de gran tamaño. Quizá un pastor alemán o un Doberman algo crecido, pero había algo raro en aquel perro. Solo lo había visto por una fracción de segundo, como un relámpago de ojos rojizos y un cuerpo esbelto y ágil, parecido al de un lobo. Pero había algo más. Parecía estar... ¿sudroso? No, solo fue una impresión. La luz me ha jugado una mala pasada en la vista. O estabas tan cagado de miedo que he visto otra cosa. Estás bien y no le has dado. Eso es lo importante. ¡Ay, Jesús! Dijo de nuevo. Esta vez en voz baja. Y se sintió a la vez aliviado y bastante enfadado mientras la adrenalina comenzaba a disminuir de su sistema sanguíneo. Los que dejaban sueltos a sus perros eran auténticos idiotas. Proclamaban a los cuatro vientos que querían que sus mascotas fueran libres, pero luego se sorprendían cuando acababan aplastados bajo las ruedas de un carro. El jeep se había detenido a pocos metros de una señal de tráfico en la que se leía Raccoon City. 10. Distinguió las letras con las escasas luces del moribundo queprúsculo. Leon echó un vistazo a su reloj. Todavía le quedaba un poco más de media hora para llegar a la comisaría. Le sobraba tiempo, pero por alguna otra extraña razón se quedó allí quieto y sentado, respirando profundamente con los ojos cerrados. La suave brisa cargada con el olor de pinos le refrescó la cara. El desierto tramo de carretera parecía tranquilo, pero de un mudo antinatural. Como si todo el paisaje estuviese conteniendo la respiración. A la espera. Cuando su corazón recobró su ritmo normal, se sorprendió al descubrir que seguía intranquilo, que incluso sentía un poco de ansiedad. Los asesinatos de Raccoon City. ¿Verdad que algunas de las personas murieron por ataques de animales? ¿Unos perros salvajes o algo parecido? Quizás ese no era un perro de compañía después de todo. Un pensamiento inquietante, que aumentó cuando de repente también sintió que el perro todavía se encontraba en las cercanías, que quizá lo estaba observando oculto entre las sombras de los árboles. Bienvenido a Raccoon City, agente Kennedy. Vigile las cosas que quizá lo están vigilando. No seas idiota. Se dijo a sí mismo con un orgullo. Y se sintió un poco mejor cuando oyó el tono de adulto en plan, no digas tonterías en su voz. A menudo se preguntaba si alguna vez se libraría de su imaginación desbordante. Sueñas despierto como un niño con la idea de atrapar a los tipos malos y luego te inventas a unos monstruos en forma de perros que se echaban en los bosques. Oye, Leon, intenta comportarte según la edad que tienes, ¿de acuerdo? Por Dios, eres un policía. Una persona adulta. El sendió de nuevo el motor y volvió a la carretera. Sin hacer caso de la extraña sensación de intraculidad que había logrado apoderarse de él a pesar del tono autoritario de su mente consistente. Tenía un nuevo trabajo y un lindo apartamento en una bonita y floreciente ciudad. Era un tipo competente. Inteligente. Y con cierto atractivo. Mientras mantuviera a raya a sus glándulas creativas, todo iría bien. Y ya estoy en camino. Se dijo a sí mismo. Obligándose a sonreír de un modo que le sonó fuera de lugar, pero que de repente le pareció necesario para tranquilizarse. Estaba de camino hacia Raccoon City. Hacia una prometedora nueva vida. No había nada por qué preocuparse. Nada. Absolutamente nada. Claire estaba exhausta. Tanto física como emocionalmente. Y el hecho de que el trasero le doriera desde hace un par de horas no ayudaba mucho. Le parecía que el rugido del motor de su Harley Davidson se había sentado con firmeza en sus huesos. Como contrapunto físico de las mariposas que sentía en el estómago. Y por supuesto, lo peor de todo parecía proceder de su recalentado y dolorido trasero. Además, estaba oscureciendo. Y como perfecta idiota que era, no llevaba sus ropas de cuero para montar en moto. Chris se enojaría un montón. Va a gritarme hasta que le salten las venas del cuello. Pero no me importa en absoluto. Por favor, Dios, que esté allí para gritarme como el idiota que soy. La Harley siguió zumbando a lo largo de la oscura carretera. El ruido de su motor regresaba como un eco después de rebotar con las laderas de las culinas, repletas de árboles. Dobló las curvas con mucho cuidado. Se había percatado de que la carretera estaba prácticamente desierta. Así que si se caía, pasaría mucho tiempo antes de que alguien pasara para ayudarla. Como si eso importara. Cáete de la moto sin el equipo de protección puesto y tendrán que apartar tus restos del asfalto con una espátula. Era una estúpida. Sabía que había sido una estúpida por salir con tanta prisa como para no vestirse en condiciones. Pero también sabía que Chris le había pasado algo. Diablos. Algo le había pasado a toda la ciudad. A lo largo de las últimas dos semanas, la creciente sospecha de que su hermano estaba metido en problemas había convertido en una incertidumbre. Y las llamadas que había efectuado a lo largo de la mañana, la habían corroborado. Y las llamadas que había efectuado a lo largo de la mañana, la habían corroborado sus temores. No hay nadie en casa. No hay nadie en ninguna casa. Es como si todo Raccoon City se hubiera mudado y no hubieran dejado una dirección de contacto. Era realmente malo. Aunque no le importaba lo que le pasara a Raccoon City, a ella lo único que le importaba era a Chris. Chris que vivía allí. Y que si le había ocurrido algo malo... Ella no podía. No debía pensar de ese modo. No podía pensar en eso. Chris era lo único que le quedaba en la vida. Su padre había muerto durante la construcción de un edificio cuando los dos todavía eran unos niños. Y cuando su madre había muerto en un accidente de coche tres años antes. Chris había hecho todo lo posible por adoptar la función de sus padres muertos. Aunque solo tenía algunos años más que ella, la había ayudado a escoger una universidad y le había encontrado un psicólogo bastante bueno para que le ayudara a superar el trauma. Incluso, le mandaba algo de dinero todos los meses aparte de lo que ella cobraba de dinero del seguro de vida de sus padres. Era lo que él llamaba dinero para salir. Y además de todo eso, la llamaba cada dos semanas sin falla. Como un reloj. Ese mes, sin embargo, no la había llamado ni una sola vez. Y ni siquiera había contestado a los mensajes que ella le había dejado. Había intentado convencerse de que era una tontería preocuparse. Quizá había encontrado por fin a una chica o había ocurrido algo con respecto a la suspensión de los stars. Fuera lo que fuera. Exactamente eso. Pero después de tres cartas sin contestación y de esperar durante días a que el teléfono sonara, había acabado llamando a la policía de Raccoon City. Aquella misma tarde. Con la esperanza de que alguien supiera que le había pasado a su hermano. Lo único que había obtenido era la señal constante de comunicación. Allí sentada en su dormitorio, mientras oía el latido mecánico sin vida del teléfono, había comenzado a preocuparse de verdad. Incluso una pequeña ciudad como Raccoon City tenía un sistema de contestador automático para todas las llamadas. La parte racional de su mente le aconsejó que no se dejara dominar por el pánico. Que una línea sobrecargada no era motivo para alarmarse. Pero su parte más emocional ya estaba gritando como una leche que allí ocurría algo raro. Y malo, por añadidura. Tras ojear con manos temorosas, su agenda de teléfonos había llamado a unas cuantas personas a las que ella consideraba amigos de Chris. A sitios o a gente a los que él había dicho que llamara si estaba metido en problemas. Y él no estaba en casa. Barry Burton. El restaurante de Amy. Un policía al que nunca había conocido llamado David Ford. E incluso llamó al teléfono de Billy Robinson. Aunque Chris le había dicho que había desaparecido hacía meses. Con excepción de un sobrecargado contestador automático en la casa de David Ford, solo había obtenido señal de comunicación. Para cuando colgó después de la última llamada, la preocupación se había convertido en algo muy parecido al terror. Solo tardaría unas seis horas y media desde su universidad a Cerrocon City. Su compañera de habitación le había pedido prestar a sus ropas de montar moto para irse con su nuevo novio motero. Pero Claire tenía un casco de repuesto. Así que con aquella sensación que todavía no llegaba a ser de pánico entremetiéndose en sus pensamientos, simplemente había agarrado el casco y se había marchado. Estúpida. Quizás impulsiva desde luego. Y si Chris está sano y salvo, los dos podremos reírnos de mis paranoias hasta que reventemos de la risa. Pero hasta que descubra qué está pasando, no tendré un momento de paz. Los últimos restos de la luz del día se escapaban por el horizonte del cielo sin nubes. Aunque la débil luz de la luna casi llena y el faro de su soft tail le proporcionaban luz suficiente para ver, más que suficiente para distinguir con claridad el cartel de Raccoon City 10. Claire volvió a centrar su atención en conducir su pesada moto mientras se decía a sí misma que Chris estaría bien. Que si hubiese ocurrido algo extraño en Raccoon City, alguien habría dado la voz de alarma en aquellas alturas. Pronto sería noche cerrada. Pero estaría en Raccoon City antes de que oscureciera. Demasiado como para montar en moto sin problema. Pronto descubriría si Raccoon City era un sitio seguro o no. Capítulo 3 Leon llegó a las afueras de la ciudad con 20 minutos de sobra. Pero decidió que la posible cena caliente tendría que esperar. Sabía por sus anteriores visitas a la comisaría de la ciudad que había un par de máquinas de aperitivos y chucherías, por lo que podría aguantar el tirón hasta que encontrara tiempo para comer en condiciones. La idea de una chocolatina pasada y unos cacahuates rancios no pareció agradarle nada a su estómago. Que llevaba un rato gruñendo. Pero la culpa solo la tenía él. La próxima vez que se marchara de viaje tendría en cuenta el tráfico de la salida desde Nueva York. Conducir de nuevo hasta la ciudad había hecho mucho por tranquilizar sus agitados nervios. Había pasado al lado de unas cuantas pequeñas granjas que se encontraban al este de la ciudad, con sus terrenos arados y sus almacenes de grano, y finalmente había pasado por el bar de carretera que separaba al Raccoon City campestre del Raccoon City urbano. La idea de que en poco tiempo patrullaría aquellas carreteras secundarias y las mantendría seguras le proporcionó una sorprendente sensación de bienestar y un ligero orgullo. La primera brinza de otoño que entraba por la ventanilla bajada era agradablemente fresca, y la luz de la luna lo bañaba todo con un resplandor plateado. Después de todo, no llegaría tarde. En menos de una hora sería oficialmente uno de los defensores y protectores de Raccoon City. Cuando Leon dobló la esquina que daba a la calle Baby, en dirección a una de las calles que lo conduciría hasta la comisaría de policía, tuvo el primer indicio de que algo iba mal. Muy mal. A lo largo de las primeras manzanas se quedó un poco sorprendido, cuando pasó por la quinta empezó a quedarse pasmado. No era extraño, era más bien imposible. Baby, era la calle de verdad de la ciudad, y entraba desde el este donde el número de edificios superaba ampliamente al de los solares vacíos. Había numerosos bares, cafeterías y restaurantes del barrio, además de una sala de cine donde solo parecían poner películas de terror y comedias picantes. Así era uno de los sitios más populares de Raccoon City para la juventud del lugar. Incluso había unas cuantas tabernas donde en invierno servían caldo casero y bebidas calientes con ron para los alumnos entusiastas de ahí. A las 9 y cuarto de la noche del sábado, la calle Baby tendría que estar repleta de gente. Sin embargo, Leon vio que la mayoría de las tiendas y los restaurantes de ladrillos situados a lo largo de la calle tenían las luces apagadas, y en las pocas que se veía alguna luz no parecía haber nadie en su interior. A los lados de la calle había un montón de coches aparcados, y aún así no logró ver ni una sola persona. Baby, el lugar preferido de los quinceañeros y de los estudiantes de la universidad, estaba completamente desierto. ¿Dónde demonios se ha metido todo el mundo? Su mente se esforzó para encontrar una respuesta mientras avanzaba con el coche por la desierta calle, en busca de una razón lógica y también, en cierto modo, para aliviar la creciente ansiedad que volvía a apoderarse de su cuerpo. Pensó que quizá todos estaban en alguna celebración multitudinaria, como era una misa al aire libre o los festejos de la salsa de tomate. Aquello le dio otra idea, que Saracune City tenía su propia versión del Oktoberfest y había empezado a devorar salchichas a diestro y siniestro en todo lugar de la ciudad. Sí, muy bien, pero... ¿Se ha ido todo el mundo a la vez? Tiene que ser una fiesta de mil pares de narices. En ese preciso instante, Leon se dio cuenta de que tampoco había visto un solo coche circulando desde que se había pegado el susto a diez kilómetros de la ciudad. Ni uno solo. Y junto con aquel inquietante en pensamiento, se dio cuenta de algo más. Era algo menos llamativo, pero mucho más próximo. Algo olía mal. De hecho, algo olía mierda. Demonios, huele como a una mofeta muerta. Bueno, es que más bien huele a una mofeta que estuviera vomitando sobre sí misma antes de morir. Había reducido la velocidad del jeep hasta circular casi al ritmo de un patón. Había planeado doblar hacia la izquierda de la calle Powell una manzana más adelante, pero aquel horrible olor y la total ausencia de vida lo estaban atemorizando bastante. Pensó que quizá lo mejor sería detener el coche y bajarse para comprobar si todo iba bien, para echar un vistazo y ver si descubría alguna indicación de... ¡Oh, vaya! Leon sonrió y sintió una inmensa oleada de alivio que hizo desaparecer su ansiedad y su estado de confusión. Había un par de personas de pie en la esquina, prácticamente delante de él. La luz de la farola no le permitía verlos con claridad porque estaba justo detrás de ellos, pero Leon distinguió sus siluetas. Era una pareja, un hombre y una mujer. Ella iba vestida con una falda y él llevaba puestas unas botas de trabajo. Cuando se acercó, se dio cuenta por el modo en que caminaban hacia la calle Powell de que estaban borrachos como una cuba. Ambos iban trastabilando de un lado a otro de las sombras provocado por los edificios, pero iban en su misma dirección, así que no pasaría nada si se paraba a preguntarles qué demonios estaba ocurriendo. Deben de haber salido del bar de Kelly. Seguro que se han tomado una o dos cervezas de más, pero como no están conduciendo, eso a mí no me importa. Me voy a sentir realmente estúpida cuando me digan que esta noche es el concierto anual gratuito o la gran barbacoa de come todo lo que pueda sin pagar. Casi mareado por el elivio que sentía, Leon dobló la esquina y entrecerró los ojos mirando hacia las densas sombras para intentar descubrir dónde estaba la pareja. No los vio, pero divisó un callejón que se abría entre dos tiendas, una joyería y una de ultramarinos. Quizás sus dos amigos borrachos se habían metido allí para utilizarlo como lavabo o quizás estaban metidos en algo más turbio. ¡Mierda! Apretó al fondo el pedal del freno al mismo tiempo que media docena de siluetas oscuras saltaban del asfalto, iluminadas por los faros del jeep como si fueran hojas arrastradas por el viento. Sorprendido, tardó un segundo en darse cuenta de que eran pájaros. No oyó ningún grasnido ni ninguna que otra clase de grito, aunque estaba lo bastante cerca para oír el batir de sus alas. Eran cuervos que disfrutaban de un festín, probablemente algún animal atropellado, aunque más bien parecía... ¡Oh, Dios mío! Vio un cuerpo humano tendido a la mitad de la carretera, a unos seis metros del jeep. Estaba boca abajo, pero parecía una mujer, y a juzgar por las manchas rojas que cubrían su antaña blusa blanca, no era un estudiante que se había hinchado de cerveza y que se había tumbado para echarse una siesta en el lugar equivocado. Un atropello, con huida. Algún cabrón le pasó por encima y luego huyó. ¡Jesús, qué destrozo! Leon apagó el motor y ya tenía medio cuerpo fuera del jeep cuando sus pensamientos se precipitaron uno detrás del otro. Dudó con un pie puesto ya sobre el asfalto y con el hedor de la muerte y la pobredumbre impregnado todo el aire nocturno, tuvo miedo. Su mente se había quedado congelada en una idea que no quería ni pararse a considerar, pero sabía que era lo que debía hacer. Aquello no era un ejercicio de entrenamiento, podía estar jugándose la vida. ¿Qué pasa si no es un atropello con huida? ¿Qué pasa si no hay nadie por aquí porque por los alrededores ronda alguna clase de psicópata con sus armas automáticas dispuestas a preparar un tiro al blanco? Puede que todo el mundo esté metido en el interior de las casas oculto. Quizá la policía de Raccoon City ya vienes aquí y quizá el par de individuos que vi antes no estaban borrachos sino heridos e intentaban buscar ayuda. Se metió de nuevo en el coche y rebuscó debajo de su asiento para encontrar su regalo de graduación. Una Desert Eagle 50 AA Magnum con un cañón personalizado de 10 pulgadas, un arma de fabricación israelí. Su padre y su tío o ambos policías se la habían regalado entre los dos. No era el arma reglamentaria de la policía de Raccoon City sino una mucho más potente. Cuando Leon sacó un cargador de la guantera y la metió de golpe en seco, sintiendo el peso del arma en sus manos ligeramente temblorosas, decidió que en aquel momento era el mejor regalo que jamás la habían hecho. Se metió otros dos cargadores en el cinturón por pura preocupación. Cada cargador solo llevaba seis balas. Mantuvo la magnum apuntando hacia el suelo mientras salía del jeep y le echaba un rápido vistazo a los alrededores. No estaba familiarizado con Raccoon City por la noche, pero sabía que la ciudad no debería estar tan oscura como estaba en esos momentos. Muchas de las farolas a lo largo de la calle Powell no tenían bombillas o simplemente no estaban encendidas. Las sombras más allá del cuerpo empapado en sangre eran muy profundas y si no hubiese sido por los faros de su jeep, no habría podido ver nada en absoluto. Empezó a caminar al cuerpo, sintiéndose terriblemente expuesto cuando abandonó la relativa cobertura del jeep, pero a sabiendas de que quizás ella todavía estaba viva. Era poco probable, pero tenía que comprobarlo. Dio unos cuantos pasos más y pudo ver que sin ninguna duda era una mujer joven. Su pelo corto, de color rojo oscuro y lacio le tapaban la cara, pero las ropas delataban su edad. Pantalones vaqueros ceñidos y unas sandalias de moda. Las heridas estaban casi ocultas por la camisa ensangrentada, pero parecía haber docenas de ellas. Los agujeros irregulares de la tela húmeda dejaban entrever carne desgarrada y brillante y tejidos musculares en las heridas más profundas. Leon tragó saliva con esfuerzo y se cambió el arma de mano para luego agacharse a su lado. La piel fría y pegajosa cedió con facilidad bajo la presión de sus dedos de la garganta. Intentó encontrar el pulso con la punta de dos dedos apretándolos contra la carótida. Pasaron unos cuantos segundos, unos segundos durante los cuales se sintió terriblemente joven mientras intentaba recortar el procedimiento que había que seguir para efectuar una recuperación cardiorespiratoria y al mismo tiempo rezaba para que sus dedos encontraran un sólido latido. Cinco compresiones, dos respiraciones cortas, mantener los codos bien alco, bien colocados. Vamos, por favor, no estés muerta. No halló el pulso y no quiso esperar ni un segundo más. Se metió la pistola en el cinturón y la agarró por los hombros para darle la vuelta y comprobar si al menos respiraba. Pero en cuanto comenzó a levantarla, vio algo que le hizo dejarla de nuevo en el suelo mientras el estómago se le subía a la garganta. La camisa de la víctima había salido de los pantalones lo suficiente para dejar al descubierto la columna y parte de las costillas. Los troncos blanquecinos de huesos todavía tenían hebras de carne colgadas y las estrechas y curvadas puntas de las costillas se hundían en trozos de tejido destrozado. Tenía todo el aspecto de haber sido derribada y masticada. Los retazos de información que su mente había recogido hasta el momento y que le habían parecido poco importantes de repente adquirieron una enorme trascendencia y en el mismo instante en que todos los hechos encajaron sintió los tentáculos del verdadero miedo a apoderarse de los rincones de su mente. Los cuervos no pueden haber hecho esto habrían tardado horas y ¿quién demonios ha oído hablar de cuervos que se alimentaran después de caer al sol? Y ese olor ha podrido no procede de ella ha muerto hace poco y... Caníbales asesinos. No de ninguna manera para que ocurriera algo así para que una persona fuera asesinada y luego parcialmente devorada a mitad de la calle sin que nadie lo impidiese y con tiempo suficiente para que lleguen los carroñeros para que eso pasara los asesinos tendrían que haber matado a la mayor parte de la población parece probable no bien entonces ¿de dónde procede ese olor asqueroso y dónde está todo el mundo? Leon percibió su espalda un gruñido bajo y suave unos cuantos apasos arrastrándose y luego otro sonido un sonido húmedo tardó menos de un segundo en ponerse de pie y darse la vuelta en redondo mientras su mano desenfundaba de forma instintiva su pistola eran la pareja de antes los borrachos que se tambaleaban hacia él a la que se había unido un tercer individuo de aspecto fornido con toda la camisa empapada de sangre sangre en su pechera y en sus manos y goteando desde su boca una boca roja con aspecto gomoso en mitad de un rostro descompuesto como si fuera una herida purulenta el otro hombre el que llevaba puesta las botas de trabajo y un mono de faena tenía un aspecto muy parecido y el escote de la blusa rosa de la mujer dejaba al descubierto un busto por el que parecían manchas oscuras muy parecidas al mo el trío continuó avanzando hacia él tambaleándose y pasaron al lado de su jeep mientras levantaban sus pálidas manos en su dirección y emitían unos gemidos hambrientos un líquido viscoso pero fluido salió de repente de una de las ventanas de la nariz del tipo fornido y le cayó sobre los labios que se movían débilmente Leon se quedó inmóvil por el terrible conocimiento de saber que el tremendo hedorde era el olor a podrido y a carne putrefacta que prodecedía de ellos entonces vio a otra de aquellas criaturas que salían de una puerta del otro lado de la calle una joven con una camisa manchada y el pelo recogido que dejaba a la vista una cara carente de expresión y sin señal de alguna inteligencia otro gruñido a su espalda Leon miró por encima de los hombros y esta vez vio a una joven de pelo oscuro con los brazos podridos que salía debajo de las sombras de una marquesina Leon levantó su arma y apuntó hacia el individuo más cercano el tipo del mono de faena aunque todos sus instintos le gritaban que saliera corriendo estaba aterrorizado pero su lógica entrenada insistía en que debía existir una explicación para todo aquello que estaba viendo y en lo que estaba viendo no eran muertos vivientes no podían serlo control y procedimiento eres un policía carajo muy bien ya se han acercado bastante todos quietos su tono de voz era potente y autoritario y llevaba puesto su uniforme así que oh dios ¿por qué no se detienen? el hombre con el mono de faena gimió de nuevo sin hacer caso a la pistola que le estaba apuntando al pecho con los demás siguiéndolo de cerca a cada lado a menos de tres metros de él dije que no se mueva repitió Leon pero esta vez a voz en grito el pánico reflejado a su propia voz lo hizo retroceder a un paso mientras a izquierda y a derecha vio a más gente como aquella que empezaba a salir de otras partes de las sombras de las calles algo lo agarró por el tobillo no gritó dando la vuelta con el arma por delante y entonces vio que el supuesto cadáver sobre víctima del atropello estaba arañando su bota con dedos empapados en sangre al mismo tiempo que intentaba arrastrar su cuerpo destrozado hacia él su agónico lamento de hambre se unió al de los demás mientras intentaba morderle la bota y unas gruesas gotas de saliva mezcladas con sangre resbalaron por encima de su barbilla completamente arañada y le mancharon el cuero del calzado Leon disparó contra su torso superior el tremendo estampido explosivo del proyectil hizo que ella lo soltara y aquella distancia tan corta probablemente hizo pedazos su corazón el cuerpo se desplomó de nuevo sobre el asfalto entre espasmos de muerte cuando se dio de nuevo la vuelta y vio que los demás estaban a menos de dos metros disparó otras dos veces los proyectiles hicieron florecer dos fuentes carmesíes en el pecho del más cercano y de la herida comenzó a salir un cañón de sangre el hombre con el mono de faena apenas detuvo su marcha cuando los dos balazos le abrieron el pecho y solo se tambaleó durante un segundo abrió otra vez su ensangrentada boca y de nuevo emitió un gemido lastimero de hambre mientras mantenía las manos alzadas hacia él como si necesitara que lo dirigieran hacia la fuente de su alivio debe de estar drogado era potente era esa potencia de fuego habría derribado a un a un búfalo Leon disparó otra vez mientras retrocedía y otra vez y otra vez y otra vez y cuando el cargador estuvo vacío lo dejó caer al suelo y metió otro disparó más proyectiles pero aún así ellos siguieron acercándose imperterritos ante los disparos que arrancaban trozos de su putrida y apestosa carne solo era un mal sueño como en una mala película aquello no era real pero Leon supo que si no se convencía con rapidez moriría enseguida devorado vivo por aquellos vamos Kennedy dilo por estos zombies aquellas criaturas le impedían acercarse a su jeep así que Leon continuó retrocediendo sin dejar de disparar capítulo 4 menuda vida nocturna este lugar está muerto Claire solo había visto un par de personas cuando finalmente entró en el casco urbano de Raccoon City ni de cerca las que esperaba ver de hecho el lugar parecía estar desierto el casco le tapaba buena parte de la visión periférica pero desde luego no parecía haber mucho movimiento en la parte oriental de la ciudad tampoco parecía haber mucho tráfico le pareció muy raro pero si tenía en cuenta los desastres que se había imaginado tampoco era especialmente siniestro al menos Raccoon City todavía existía y vio a un nutrido grupo de gente con aspecto de haber salido de una fiesta cuando se acercaba al restaurante abierto las 24 horas del día que había en la calle Powell caminaban por el centro de la calle lateral sin duda eran chavales borrachos con ganas de bronca si no recordaba mal su última visita a la ciudad molestos pero desde luego no los cuatro jinetes del apocalipsis nada de ruinas por bombardeos nada de incendios colosales nada de ataques aéreos bueno por ahora todo va bien había pensado ir directamente a casa de Chris pero luego se dio cuenta de que iba a pasar por delante del restaurante de Amy Claire se acordó de que Chris apenas sabía cocinar así que vivía a base de cereales por la mañana un bocadillo frío a mediodía y una cena en Amy unos seis días por la semana incluso aunque no estuviera allí merecería la pena pararse para preguntar por él a una de las camareras por si lo habían visto hacia poco Claire se percató de la presencia de un par de ratas cuando detuvo la moto los roedores saltaron de encima de los cubos de basura de la acera y escaparon velozmente hacia un pequeño callejón lateral bajo la horquilla de la moto y desmontó se quitó el casco y lo dejó encima del asiento tibio se sacudió el cabello recogido con una coleta y arrugó la nariz con desagrado estaba claro que por el olor que desprendía la basura llevaba bastante tiempo allí tranquila sin que nadie la molestara fuese lo que fuese lo que había tirado en ella desprendió un olor que sin duda alguna podía considerarse tóxico se sacudió las partes de sus piernas y brazos que estaban al aire antes de entrar tanto para hacerla entrar en calor como para quitarse un poco de la mugre que se le había pegado por el camino unos pantalones cortos y una camisa de manga corta ceñida al cuerpo no eran las prendas más apropiadas para una noche de octubre y aquello le volvió a recordar la estúpido que había sido por montar de aquel modo Grace le echaría un sermón de mil demonios pero no será aquí el cristal de la gran ventana frontal le permitió una buena visión del interior hogareño y luminoso restaurante y pudo distinguir con claridad desde los altos taburetes de color rojo del mostrador hasta las sillas acolchadas de las mesas alineadas en las paredes y no había absolutamente nadie a la vista Claire frunció el entrecejo y su decepción inicial dio paso a un sentimiento de confusión había visitado a Chris muchas veces a lo largo de los últimos años por lo que había estado en aquel lugar a casi todas las horas del día y de la noche ambos eran bastante noctámbulos y en más de una ocasión habían decidido salir a las 3 de la madrugada a tomarse una hamburguesa lo que significaba que siempre acababan en el restaurante de Emmy y siempre había algún cliente en Emmy charlando con una de las camareras vestida con delantales de plástico rosa o inclinado sobre una taza de café mientras leían el periódico sin importar la hora del día o de la noche que fuese así que ¿dónde están? ni siquiera son las 9 de la noche todavía en el cartel de la puerta se leía abierto y no descubriría por qué no había nadie si se quedaba allí en mitad de la calle echó una última mirada a su moto abrió la puerta y entró en el restaurante inspiró profundamente y llamó en voz alta con la esperanza de que alguien le contestara ¿hola? ¿hay alguien? su voz pareció crecer de tono en cierto modo al resonar en el silencio vacío restaurante con excepción del monótodo zumbido de los ventiladores del techo no se oía absolutamente ningún otro sonido en el aire frotaba el familiar aroma a grasa rancia pero había algo más era un olor muy penetrante pero a la vez muy dulzón como el de flores pudriéndose el restaurante tenía forma de L y las mesas se extendían enfrente de ella y a su izquierda Claire empezó a avanzar caminando con lentitud la zona de los camareros se encontraba al final de la barra y más allá estaba la cocina si Amy estaba realmente abierto los miembros del personal estarían por allí tan sorprendidos como ella de que no hubiera ni un solo cliente eso no explicaría todo este desorden ¿verdad? no era exactamente un desorden la falta de orden era lo bastante sutil como para que ella no se hubiera percatado desde afuera había unas cuantas cartas de menú tiradas por el suelo un vaso de agua derramado en la barra y un par de piezas de cubertería esparcidas aquí y allá aquellas eran las únicas señales de que algo iba mal pero eran suficientes el infierno lo de lo de echar un vistazo a la cocina todo esto es demasiado raro algo está realmente jodido en esta ciudad quizás solo les han robado o quizás están preparando una fiesta sorpresa que más da ya es hora de que me marche a otro lugar en ese preciso instante oyó un ruido procedente del hueco final de la barra un lugar que no podía ver era un sonido débil de algo que se movía un susurro de tela arrastrándose seguido de un gruñido abogado allí había alguien agachado y oculto a la vista Claire habló de nuevo en voz alta mientras notaba como su corazón le apurreaba la caja torácica por la tensión que sentía ¿hola? no percibió nada durante un latido y a continuación otro gruñido un gemido ahogado que le puso los pelos de punta a pesar de sus temores Claire se apresuró a acercarse al lugar sintiéndose de repente muy infantil por el deseo previo de marcharse quizás había producido un robo y los clientes estaban atados y amordazados o peor incluso tan mal heridos que ni siquiera podían gritar pidiendo ayuda le gustase o no ella estaba involucrada llegó al final de la barra giró a su izquierda y se detuvo en seco quedándose completamente inmóvil sintiéndose como si le hubieran dado una bofetada lo que vio fue un hombre calvo vestido con el uniforme de un cocinero al lado de un carrito lleno de bandejas de espaldas a ella estaba agachado sobre el cuerpo de una camarera pero había algo muy raro en ella algo tan raro que la mente de Claire no pudo aceptarlo en principio su mirada recorría el uniforme rosa los zapatos de trabajo incluso la tarjeta de plástico que todavía estaba enganchada en la pechera de su vestido con el nombre Julie o Julia la cabeza le falta la cabeza en cuanto Claire se dio cuenta de lo que faltaba no fue capaz de borrarlo de su mente por mucho que lo intentó donde debería haber estado la cabeza de la enfermera solo había un charco de sangre secándose una mancha una mancha infome y pegajosa rodeada por restos de cráneo mechones de pelo negro aplastado y trozos diversos de carne el cocinero tenía las manos sobre la cara y mientras Claire miraba horrorizada el cadáver sin cabeza el individuo dejó escapar un gemido lastimero Claire abrió la boca sin saber exactamente que iba a salir de ella un grito una pregunta sobre qué había ocurrido o un ofrecimiento de ayuda no sabía qué decir y cuando el hombre se dio la vuelta y bajó las manos se quedó pasmada de que no saliera absolutamente nada de su boca el tipo se estaba comiendo a la camarera sus gruesos dedos estaban cubiertos por oscuros restos de carne la extraña y enajenada cara que la miraba estaba completamente cubierta de sangre un zombie se había criado oyendo cuentos sobre criaturas monstruosas tanto en las jugatas de los campamentos de verano como en las películas de terror así que su mente lo aceptó en el mismo instante que lo vio y pensó no no estoy loca la criatura completamente pálida desprendía aquel hedor dulzón y enfermizo que ella había olido antes y con los ojos cubiertos con un velo semi transparente zombies zombies en raccoon city eso eso sí que no lo esperaba al mismo tiempo que su mente lógica aceptaba los hechos con tranquilidad su cuerpo sintió un repentino espasmo de terror Claire traslavilló al retroceder y el pánico ascendió otro grado en sus tripas cuando los cocineros bueno el cocinero siguió girando mientras se levantaba era un tipo enorme de casi dos metros de alto y tan ancho como un armario y está muerto está muerto y se está comiendo a la camarera así que no dejes que te acerque que se acerque más a ti el cocinero dio un paso hacia ella y sus manos ensangrentadas se cerraron en sendos puños Claire retrocedió con mayor rapidez y casi se resbala al pisar una de las cartas de menú un tenedor chirrió cuando lo pisó con una de sus botas sal de aquí sal de aquí ahora mismo ya me marcho logró balbucear de veras que no hace falta que me acompañe a la salida el cocinero se tambaleó hacia delante y sus ojos ciegos resplandecieron con un brillo hambriento e insensible Claire Claire di otro paso y extendió una mano hacia su espalda no tocó nada solo aire un instante después tocó el frío metal del tirador de la puerta una descarga de adrenalina por la sensación de triunfo recorrió todo su cuerpo cuando se giró agarró la puerta y un momento después gritó una exclamación de horror y miedo había otras dos no tres de aquellas criaturas allí afuera con su putrefacta carne pegada al cristal de la ventana frontal del restaurante uno de los seres solo tenía un ojo donde debía estar el otro solo había un agujero supurante otra de las criaturas carecía del labio superior y su rostro mostraba una constante y desigual sonrisa macabra todos estaban golpeando el cristal con sus manos engarfiadas como garras como animales feroces y torpes sus rostros grises estaban casi completamente cubiertos de sangre y desde las sombras al otro lado de la calle otras oscuras siluetas salieron tambaleándose y dirigiéndose hacia el restaurante no no puedo salir de aquí estoy atrapada dios la puerta trasera con el rabillo del ojo vio la reluciente luz verde de la señal de salida de emergencia que brillaba como un faro en la oscuridad Claire se giró de nuevo y apenas miró al cocinero que estaba a poco más de un metro de ella tenía toda su intención concentrada en su única esperanza de huida echó a correr y sus botas se convirtieron en un borrón de color al mismo tiempo que sus brazos se convirtieron en pistones para conseguir mayor velocidad la puerta daba a un callejón trasero iba a darse los bruces contra ella a toda velocidad y si estaba cerrada con llave estaba jodida Claire se estrelló contra la puerta que se abrió de par en par y luego contra la pared de ladrillo de uno de los lados del callejón y luego vio un arma que le apuntaba directamente a la cara era probablemente lo único que la habría detenido en su carrera en ese momento alguien con una pistola se detuvo inmediatamente y levantó los brazos en forma instintiva como para detener un golpe un momento no dispare el tipo de la pistola no se movió y el arma de aspecto letal continuó apuntando hacia su cabeza va a matarme al suelo gritó el individuo y Claire dejó caer sus rodillas al suelo se dieron tanto que por la orden que le habían dado como por los fríos dedos que de repente agarraron su hombro dos disparos escucharon el hombre disparó y Claire giró la cabeza para ver al cocinero muerto desplomarse hacia atrás justo a su espalda con un enorme agujero en la mitad de la frente unos lentos gotenores de sangre comenzaron a salir de la herida y sus ojos blanquecinos quedaron cubiertos por una capa de color rojo el cuerpo acabó de caer y estremeció una dos veces y por fin dejó de moverse Claire se volvió para mirar al hombre que le había salvado la vida y se dio cuenta por primera vez del uniforme que llevaba puesto un policía era joven y alto y tenía un aspecto casi tan aterrorizado como ella su labio superior estaba completamente cubierto de terror y tenía los ojos de color azul abiertos de par en par sin embargo al menos su voz sonaba tranquila y llena de confianza cuando extendió la mano para ayudarla a levantarse no podemos quedarnos aquí venga conmigo estaremos muchos más seguros en la comisaría de policía mientras decía aquello Claire percibió un coro de gemidos y gruñidos que se acercaba procedente de la calle los hambrientos sollozos de aquellas criaturas sonaban cada vez más fuertes Claire dejó que la levantara y la agarró de la mano con firmeza se alegró un poco de que los dedos del hombre estuviesen tan teblorosos como los de ella ambos echaron a correr esquivando cubos y bidones de basura y saltando por encima de cajas esparcidas por doquier perseguidos por los tenebrosos gemidos de los zombies que salían del callejón y empezaban a seguirlos capítulo 5 Leon corrió al lado de la chica mientras intentaba de forma desesperada recordar el trazado general de la ciudad no demasiado lejos de Oak Street la calle donde estaba el edificio de la comisaría situado a más de 15 manzanas al oeste de donde se encontraban en ese momento a menos que consiguieran algún medio de transporte no lograrían llegar solo le quedaba el cargador que ya tenía metido en la pistola y solo 4 balas en el interior por los sonidos que surgían de las sombras del callejón había docenas quizás centenares de aquellos seres en su interior cuando llegaron al final del callejón Leon levantó la mano y frenó el ritmo de la carrera hasta convertirlo en un trote echó un vistazo a la calle mal iluminada no pudo ver mucho pero desde donde se hallaban hasta la siguiente farola había unas 11 o 12 criaturas a su derecha tambaleándose y trastrabillando mientras atravesaban la pestilente oscuridad a la izquierda solo había 3 no muy lejos de aleluya ahí Leon señaló con el dedo un coche patrulla de la policía que estaba aparcado justo al otro lado de la calle sintiendo una oleada de alivio y esperanza no vio a gente alguno ya era pedir demasiado pero las dos puertas delanteras estaban abiertas y las tres cosas que vagabundeaban en sus cercanías no llegaran a tiempo para impedir que entraran a él aunque las llaves no estuvieran puestas en su interior había una radio y los cristales eran a prueba de balas probablemente podrían resistir frente a los cadáveres ambulantes hasta que llegara la ayuda es la única oportunidad vamos dudó el tiempo suficiente como para que la chica sintiera con un gesto en la cabeza con su pelo recogido en una cola de caballo agitándose por el brusco movimiento un instante después ambos volvieron a echar a correr hacia el coche de la policía y el asfalto se convirtió en un borrón bajo sus pies Leon mantuvo su arma apuntada hacia las criaturas que estaban más cerca de ellos a unos 15 metros deseaba dispararles impedirles que dieran un paso más hacia ellos pero sabía que debía ahorrar munición que no podía permitirse el lujo de desperdiciar la poca que le quedaba Dios mío Dios mío que las llaves estén puestas llegaron hasta el coche al mismo tiempo y se separaron la chica se desvió para entrar por la puerta del acompañante y Leon se dio cuenta horrorizado de que probablemente ella pensaba que era su coche esperó que cerrara la puerta de un portazo antes de entrar de un salto y colocarse detrás del volante una pequeña pero aterrorizada parte de su mente le gritaba que era su primer día de servicio mientras apresuraba cerrar la puerta de un tirón su plegaria fue respondida las llaves estaban puestas Leon dejó caer la magnum en su regazo y las agarró sintiendo de nuevo aquella esperanza y alivio como si hubiera otras opciones además de de la idea de morir pon el cinturón le dijo y sin apenas oír su respuesta afirmativa giró las llaves y las luces se encendieron la calle ash y las criaturas quedaron bañadas por unos pálidos remolinos de luces rojas y azules los colores transformaron las sombras cambiándoles la forma y el tamaño era una visión infernal y apretó el pedal del acelerador a fondo para alejarse de allí con toda rapidez que pudo el coche saltó de la acera con un chirrillo de goma Leon enderezó las ruedas primero a la derecha y luego a la izquierda esquivando por poco a una mujer con la mitad del cuerpo cabelludo arrancado pudo huir incluso a través de las ventanas cerradas su gemido huyante de frustración mientras se alejaban a toda velocidad al que se le unieron varios varios muchos más refuerzos pide refuerzos y apoyo Leon manoteó en busca de la radio sin quitar la vista de la calzada las criaturas estaban dispersas pero eran numerosas monstruos tambaleantes de siluetas oscuras que salían trastrabillando de la calle como si fueran atraídos por el ruido del coche que pasaba a toda velocidad tuvo que esquivar a varios mientras el coche patrulla salía de la calle Powell y continuaba a toda velocidad la chica le estaba hablando mientras miraba al desolado panorama y Leon apretaba el botón que abría las comunicaciones de la radio su sensación de desamparo ¿qué demonios pasa aquí? llegó a Raccoon City y todo el lugar es una una maldita locura ¿qué? estupendo la radio no funciona la interrumpió Leon dejando caer el micrófono y centrando su atención en la conducción toda la ciudad parecía un mundo alienígena con las calles envueltas en extrañas sombras aquello tenía ciertas cualidades oníricas pero el olor de el impregnado incluso al interior del coche de la patrulla era evidente a lo que hacía bastante difícil concentrarse para conducir al menos no había tráfico ni tampoco gente bueno no gente de verdad excepto la chica yo tengo que cumplir mi deber tengo que protegerla de cualquier daño pobre niña no debe de tener más de 19 o 20 años y probablemente está aterrorizada también tengo que mantenerme firme y alejarla de cualquier otro peligro tengo que llegar a la comisaría y eres policía ¿verdad? el tono cantarín pero en cierto modo sarcástico de la chica le sacó de sus aterrorizadas ensoñaciones le dirigió una mirada rápida y se dio cuenta de que aunque estaba bastante pálida no parecía estar temblando al borde de un ataque de nervios incluso detectó cierto destello de humor en sus ojos de color gris claro y a Leon le dio la impresión de que ella no era del tipo de persona que tenía ataques nerviosos algo realmente bueno si tenía en cuenta las circunstancias en las que se encontraban sí mi primer día de trabajo estupendo ¿verdad? me llamo Leon Kennedy Claire le contestó ella Claire Redfield he venido a buscar a mi hermano Chris y se fue callando poco a poco mientras observaba la calle dos de las criaturas se dirigían tambaleándose hacia un punto por donde tenían que pasar el coche Leon pisó aún más el acelerador y logró pasar en medio de ellas la reja de metal que separaba el compartimiento trasero del delandero estaba bajada lo que le proporcionaba una clara visión por el espejo retrovisor los dos zombies continuaron andando como estúpidos detrás del coche hambrientos lo mismo que en las películas ninguno de los dos habló durante unos momentos y la cuestión principal quedó en el aire sin que la mencionaran fuese lo que fuese lo que había pasado y que había convertido a Raccoon City en una película de terror no importaba tanto saber como había ocurrido como saber como iban a sobrevivir solo tardarían un par de minutos en llegar a la comisaría suponiendo que las calles permanecieron relativamente despejadas existía un aparcamiento subterráneo intentaría entrar por allí en primer lugar pero si sus puertas estaban cerradas tendría que cruzar un pequeño trecho a pie había un pequeño patio delante del edificio una zona de aparcamiento me quedan cuatro balas y quizá toda la ciudad está llena de esas cosas necesitamos otra arma oye abre la guantera le dijo si estaba cerrada aseguró que una pequeña llave que había al lado de la llave de contacto del coche la abriría Claire apretó el botón y metió la mano en su interior al agacharse dejó al descubierto a la espalda de un chaleco rosa sin mangas tenía una ilustración pintada un voluptuoso ángel femenino que sostenía una bomba debajo había un cartel que ponía Made in Heaven todo el conjunto era el apropiado para ella hay un arma aquí adentro anunció extrayendo una pistola semiautomática la sujetó con cuidado y comprobó que estaba cargada antes de meter la mano otra vez para sacar un par de cargadores era de las antiguas armas de ordenanza del departamento de policía de Raccoon City una Browning HP desde el comienzo de la serie de asesinatos los policías de la ciudad habían sido equipados con las Hecker Unch BP-70 también con un calibre de 9 milímetros la principal diferencia consistía en que la Browning sólo podía albergar 13 proyectiles mientras que la Vivo disponía de un cargador de 18 balas más una en la recámara por el modo en que la manipulaba Leon dedujo que la chica sabía perfectamente lo que estaba haciendo será mejor que te la quedes tú le dijo en la comisaría encontraría un arsenal más que decente suponiendo que todavía quedarán algunos policías allí podría recoger su arma reglamentaria ¿y por qué supones nada en absoluto Leon? cuando Leon estaba doblando la esquina entre la calle Ash y la tercera quizá a una velocidad un poco elevada se dio cuenta de repente de que era posible que la comisaría estuviera repleta de cadáveres todo estaba ocurriendo con tanta rapidez que ni siquiera se le había ocurrido aquella posibilidad enderezó el coche y frenó un poco para disponer de algo de tiempo para diseñar un plan alternativo con toda la tranquilidad y la frialdad posible quizás estaba desarrollando una defensa organizada de la comisaría pero no era fácil de sentir esperanza con el hedor apodrido que impregnaba con tanta fuerza el aire tenemos el depósito casi lleno es más que suficiente para cruzar las montañas y podríamos estar en Latham en menos de una hora podrían pasar al lado de la comisaría y si el lugar tenía un aspecto inseguro salir pintados de la ciudad a él le pareció un buen plan comenzó a girar la cabeza para decírselo a Claire para saber qué pensaba cuando el asqueroso olor a matanza lo rodeó por completo y algo se lanzó contra él desde la parte trasera del coche Claire lanzó un grito y el monstruo que había estado oculto desde que ellos entraron al automóvil agarró con sus manos heladas el hombro de Leon y su apestoso aliento le dio de lleno en el rostro le agarró también el brazo derecho y tiró de él para acercarlo a sus labios y dientes babiantes no gritó Leon mientras el coche viraba abruptamente a la derecha y se dirigía de frente contra un edificio la criatura perdió el equilibrio y aflojó la presión sobre el brazo de Leon este aprovechó para hacer girar el volante pero fue demasiado tarde para esquivar por completo la pared el metal chirrió y una brillante lluvia de chispas iluminó las manos y la macabra expresión del zombi que iba en el asiento trasero cuando el coche salió rebotado hacia el pavimento el zombi cambió de objetivo y se abalanzó sobre Claire Leon no se lo pensó siquiera y aceleró de golpe girando luego a la derecha la parte trasera del coche dio un bandazo y se estrelló contra una camioneta de reparto aparcada lanzando otra lluvia de ardientes chispas el cadáver babiante cayó tumbado sobre el asiento trasero pero se levantó de nuevo y se lanzó otra vez contra la chica intentando despedazarla con garras y dientes el coche patrulla avanzó toda velocidad por la calle tercera Leon intentó mantener el control del vehículo al mismo tiempo que se forzaba por agarrar su arma y dársela de vuelta con su magnum empuñada por el cañón ni siquiera pensó en apartar el pie del pedal del acelerador no pensó en nada más que en el zombi que estaba a punto de enterrar sus dientes en el hombro de la forcejeante Claire bajó la pesada arma con fuerza contra su cara la empuñadura arrancó parte de la piel que se desprendió en una gran tajada la sangre saltó de la herida cuando aplastó la nariz y el cartílago se separó del hueso con un crujido húmedo la criatura lanzó un gorgoteo y se agarró la cabeza sangrante Leon tuvo tiempo de saborear un sentimiento de triunfo durante un segundo antes de que Claire gritara cuidado Leon levantó la vista para darse cuenta de que estaban a punto de estrellarse Leon golpeó al zombie con su arma y Claire se encogió de forma instintiva ante el chorro de sangre que siguió a continuación su mirada horrorizada se fijó en que la calle por la que iban estaba a punto de acabar cuidado vio de reojo sus mirillos blancos de apretar el volante su mandíbula también apretada por la tensión y el coche comenzó de repente a girar sobre sí mismo chirriando y los edificios y las farolas pasaron tan rápidamente a su lado que lo único que pudo ver fue un borrón general y entonces se produjo una enorme explosión de sonido cristales rotos y metal aplastado cuando el coche de policía se estampó contra algo sólido arrojando a Claire contra el cinturón de seguridad que la detuvo en seco el impacto lanzó al zombie hacia adelante al mismo tiempo y ella levantó los brazos de forma instintiva cuando el ser muerto atravesó el parabrisas y luego y luego todo se detuvo sólo pudo oír el sonido del metal caliente crujiendo al comenzar a enfriar y el palpitar de su propio corazón atronando sus oídos Claire bajó lentamente los brazos y vio que Leon que ya se había recuperado contemplaba el destrozado cuerpo que estaba derrapado encima de la parte delantera del automóvil aunque por suerte la cabeza de la criatura no estaba a la vista no se movía en absoluto ¿estás bien? le preguntó Claire se giró y miró a Leon tuvo que reprimir un repentino acceso de risa histérica Raccoon City había sido tomada por una legión de muertos vivientes y acababan de tener un accidente grave de coche por un muerto que había intentado comérselos si tenían en cuenta todo aquello bien no era la primera palabra que se le venía a la mente sin embargo cuando vio la expresión preocupada y sincera del rostro de Leon la necesidad de echarse a reír se le pasó de forma inmediata el mismo parecía al borde de un ataque de nervios si daba rienda suelta a sus propios nervios no sería de gran ayuda todavía sigo en una sola pieza logró contestarle por fin y el joven policía asintió con aspecto de sentirse aliviado Claire inspiró profundamente sintiéndose como si fuese la primera vez que respiraba en horas y miró alrededor para ver dónde habían acabado Leon había logrado efectuar un giro de 180 grados justo al final de la calle donde terminaba en una pared el coche patrulla estaba completamente encarado hacia el lugar por donde habían llegado no había zombies en las inmediaciones pero Claire tenía el presentimiento de que no disponía de demasiado tiempo para ponerse a cubierto por lo que había visto hasta aquel momento la mayor parte de Raccoon City si no toda la ciudad se había visto afectada por por lo que fuera que hubiese pasado empuñó con firmeza la pistola intentando mantener bajo control sus desbocadas emociones tenemos que comenzó a decir Leon pero se detuvo abriendo los ojos de par en par mientras miraba más allá de ella hacia la calle Claire giró la cabeza y por un segundo solo pudo pensar que alguien le había echado una maldición en algún momento en su viaje desde la universidad estoy maldita alguien quiere que muera y por eso me está pasando todo esto un camión de transporte venía disparado por la avenida lateral que daba la calle donde ellos estaban todavía se hallaba unos cuantos bloques de distancia pero lo bastante cerca para darse cuenta de que avanzaba sin control alguno el camión daba bandazos de un lado a otro y aplastó una pequeña camioneta que estaba aparcada a un lado de la calle y después se lanzó de frente contra un buzón que estaba al otro lado con un horror impotente Claire se dio cuenta de que era un camión cisterna era obvio que estaba cargado hasta el tope en la fracción de segundo que tardó en procesar aquella información y en rezar para que no fuese gasolina o gas de galefacción el camión había recorrido a la mitad de la distancia que los separaba de ellos pudo llegar a ver las llamas pintándose en la cabina del color verde oscuro pero ni siquiera entonces fue real no hasta que Leon rompió un pasmado silencio ese loco nos va a atropellar dijo en un susurro y en ese preciso instante ambos comenzaron a manotear para soltar sus cinturones al mismo tiempo que Claire rezaba para que no se hubieran atascado el sonido de los cinturones al deslizarse después de abrirse fue completamente inaudible bajo la impresión del rugido del camión y el tremendo crujido de los coches al ser aplastados a derecha y a izquierda estaría encima de ellos en menos de 3 segundos salta un instante después ella abrió de golpe la puerta del coche y salió al suave aire de la noche que le refrescó la sudorosa piel mientras el rugido motor del camión tapaba todo lo demás dio 5 enormes zancadas y luego huyó tanto como sintió el estampido del impacto con el asfalto temblando bajo sus pies al mismo tiempo que el enorme chirrillo del metal retorcía y atronaba en su espalda otras 2 zancadas y bam fue empujada sin consideración ni modales por una inmensa onda de presión formada por el calor y el sonido logró aterrizar de pie mientras la explosión de la cisterna convertía la noche en un día brillante en ese momento cayó aparatosamente sobre su hombro y rudó sobre sí misma la suciedad le raspó la piel recalentada y terminó cayendo detrás de un coche aparcado formando una bola jadeante se produjo una breve y chasqueante lluvia de restos sumiantes y momentos después Claire se puso en pie se tambaleó hacia el centro de la calle para buscar entre las enormes antorchas de fuego alguna señal de Leon el corazón se le encogió con lo que vio el camión cisterna el coche patrulla y lo que en un minuto antes era una ferretería todo todo estaba envuelto en una enorme nube de fuego y llamas químicas y la calle estaba completamente bloqueada por una masa de retorcidos restos ardiendo Claire la voz le llegó ahogada pero audible a través de la muralla de llamas era Leon ¿Leon? estoy bien dirígete hacia la comisaría nos vemos allí durante un segundo Claire dudó y se quedó mirando la pistola que todavía sostenía en sus temblorosas manos tenía miedo estaba atermorizada ante la idea de encontrarse sola en una ciudad que se había convertido en un cementerio viviente pero tampoco es que tuviera mucho donde dirigirse desear que las circunstancias fuesen distintas era una pérdida de tiempo sí de acuerdo se giró e intentó orientarse a través del humo y de las luces desprendidas por las ondulantes llamas la comisaría estaba cerca a un par de manzanas de allí y también lo estaban las criaturas que salieron de las sombras desde detrás de los coches y desde el interior de los oscuros edificios con un propósito fijo e inmutable se tambalearon hacia ella bajo la extraña luz producida por el accidente emitiendo pequeños sonidos hambrientos mientras mientras se acercaban dos tres cuatro en total pudo ver su piel desgarrada y sus podridos miembros y unos agujeros oscuros en el lugar donde deberían de estar los ojos y aún así continuaron avanzando hacia ella como si la carne viva les atrajera de un modo instintivo oyó disparos más allá de la muralla de fuego dos tiros procedentes quizá de una manzana de distancia y luego nada más excepto los chasquidos de las llamas que lo devoraron todo y los gemidos lastimosos de los muertos que se acercaban a ella arrastrando los pies león está solo ahora y ya se ha puesto en movimiento muévete tú claire inspiró profundamente divisó una abertura en el letal círculo de muertos que se le acercaba y echó a correr capítulo 6 ada wong introdujo el brillante disco de metal en la ranura de la estatua dándole golpecitos hasta que encajó perfectamente en el mármol en cuanto estuvo colocado en su lugar percibió el leve ruido producido por los mecanismos ocultos y dio un paso atrás para ver qué pasaba el eco de sus pasos resonó a través de la enorme sala de entrada de la comisaría de Raccoon City un eco que llegó hasta sus oídos procedente incluso desde la parte superior del edificio de tres plantas ¿otra llave? ¿una de las medallas del subsótano? ¿o quizá la mismísima muestra oculta pero a la vista de todos eso sí que sería una bonita sorpresa si los deseos fueran monedas la ninfa de piedra que chepaba un cántaro de agua se inclinó un poco hacia adelante y de la vasija apoyada en su hombro cayó un pequeño trozo de metal sobre el borde de la fuente ya sin agua la llave de picas suspiró mientras la recogía ya tenía las llaves de hecho ya disponía de todo lo necesario para registrar la comisaría y la mayoría de los objetos que necesitaba para entrar en los laboratorios si no fuese porque a alguno de los de umbrella se les había ido a la mano el trabajo habría sido un auténtico paseo dinero fácil pero en vez de encontrarme con tres días de vacaciones sans comforts me encuentro con que soy la protagonista de la película mantén alejados a los muertos vivientes y que además tengo que jugar a meter una bala en el cerebro las muestras podrían estar en cualquier lado dependiendo de quien haya sobrevivido suponiendo que logre salir de aquí en la mercancía voy a pedirme una bonificación de mil pares de diablos nadie debería tener que trabajar en estas condiciones Eida se metió la llave en una pequeña bolsa que llevaba colgada y luego miró sin ver la balaustrada superior de la impresionante sala mientras comprobaba mentalmente todas las estancias por las que había pasado y las que había registrado de forma más concienzuda Bertolucci no parecía estar en ningún lugar del ala de este edificio ni en los pisos superiores ni en los interiores había pasado lo que le habían parecido horas mirando el rostro de los muertos rebuscando entre las hediondas pilas de cuerpos que encontraba la mandíbula cuadrada y su pelo recogido en una anacrónica cola de caballo por supuesto era perfectamente posible que estuviese en movimiento para intentar huir pero por los informes que tenía sobre él el periodista era del tipo conejil y se habría escondido ante la menor señal de peligro y hablando de peligro Ada salió de su estado pensativo con una sacudida y se puso en marcha dirigiéndose hacia la puerta que daba acceso a la parte inferior del ala este la entrada estaba bastante despejada del portador de virus ya que no parecían entender el concepto de los pomos de las puertas pero había otras maneras y otras cosas más amenazantes aparte de los infectados sólo Dios sabía lo que los de Umbrella eran capaces de enviar para efectuar una limpieza o lo que habría salido de los laboratorios cuando se produjo el escape menos temibles pero igualmente molestos eran los policías que todavía estaban vivos y buscaban a alguien a quien salvar había policías que todavía estaban vivos y buscaban a alguien a quien salvar había oído disparos aislados unos más cercanos otros más lejanos aproximadamente cada hora desde que había llegado al lugar estaba claro que había unas cuantas personas que no estaban infectadas en el interior del enorme y antiguo edificio sin embargo la idea de tener que intentar convencer a un aterrorizado machote con una pistola de que ella estaba realmente viva que no era uno de los muertos vivientes y de que además no quería que la escoltase y la protegiese casi hacía atractivo el encuentro con los zombies Eida caminó sobre la punta de sus pies para evitar hacer ruido atravesó la puerta que se encontraba en un extremo de la extensa sala y luego se apoyó sobre ella aunque todavía no había explorado el sótano y existían unos cuantos infectados en los espacios de los detectives todas las puertas de la sala estaban cerradas si alguien o algo intentaba atacarla podría verlo llegar y salir a tiempo del lugar la emocionante vida de la gente libre viaja por el mundo gana dinero robando objetos importantes enfrentate a los muertos vivientes cuando no te has duchado o has comido en condiciones desde hace tres días impresiona a tus amigos se recordó que debía insistir en el tema de la punificación cuando había llegado a Raccoon City hacía menos de una semana ella creía estar preparada había estudiado todos los mapas memorizado los informes y preparado su tapadera una joven que estaba buscando a su novio un científico de umbrella esa parte era casi verdad de hecho había sido una breve relación sentimental con John House hace diez meses antes de que le había proporcionado el trabajo la verdad es que más bien se había tratado de un revolcón de una noche y uno no demasiado bueno si tenía que añadir pero John se había creído que era otra cosa y su relación con umbrella aunque era probablemente lo que le había matado se había convertido en un golpe de suerte para ella así pues había estado preparada pero a las veinticuatro horas de alojarse en el hotel más agradable de Raccoon City su suerte había cambiado había oído los primeros gritos en el exterior mientras comía en el restaurante casi vacío del Hotel Aiklin Inn los primeros pero en absoluto los últimos en cierto modo aquel desastre era una ventaja para ella no habían quedado guardias para proteger el exterior de los laboratorios ni había tenido que efectuar incontables y sigilosos recorridos de prueba el tiempo que había pasado estudiando la situación y el virus T la habían tranquilizado en el sentido de que su periodo de vida en el aire era bastante limitado y de que se disipaba con rapidez en el aire su principal medio de transporte el único modo de contagiarse en aquel momento para entrar en contacto con alguien infectado era el mismo así que no había ningún problema y en cuanto a ella y otro par de decenas de personas habían logrado llegar a la comisaría de policía había visto que Reverlucci estaba entre los supervivientes incluso con el factor de que los no muertos estén dando vueltas por los alrededores la situación inicialmente parecía estar a su favor objetivo de la misión interrogar al periodista descubrir cuánto sabe y matarlo o dejarlo a un lado según sea el caso obtener una muestra del nuevo virus la última maravilla del doctor Birkin sin problemas ¿verdad? tres días antes gracias a que sabía que estaban conectados los laboratorios de Umbrella con el sistema del alcantarillado de Raccoon City y con Bertolucci justo delante de sus narices había pensado que el trabajo ya estaba hecho por supuesto fue entonces cuando todo comenzó a salir mal la comisaría reformada con todos los despachos cambiados de sitio después del fiasco de los stars con lo que la mitad de mi preparación se fue al garate la gente que empezó a desaparecer las barricadas que no paraban de caer el jefe de policía Irons lanzando órdenes como si fuera un dictador de pacotilla mientras seguía intentando impresionar al alcalde Harris y a su gimoteante hija al mismo tiempo que los muertos se amontonaban había vigilado a Bertolucci lo bastante de cerca para darse cuenta de que estaba más que dispuesto a salir corriendo y esconderse pero lo había perdido de vista justo en el momento en que se escabulló para huir ni siquiera había tenido tiempo de entrar en contacto con él antes de que desapareciera en el laberinto que se había convertido a la comisaría aprovechando la confusión causada por los primeros ataques Ada había decidido marcharse también y permanecer sola cuando tres cuartas partes de los civiles habían muerto después de que alguien se le había olvidado cerrar una de las puertas del garaje no estaba dispuesta a morir para mantener su tapadera de turista aterrada que buscaba su novio y así comenzó la espera casi 50 horas de espera mientras toda la situación se calmaba encerrada en la torre del reloj de la tercera planta deslizándose en silencio hasta las plantas inferiores para buscar comida o para utilizar el lavabo durante los periodos de tiempo cada vez más largos entre las ráfagas de disparos entre los estampidos de las balas y los gritos y los aullidos estupendo así que ahora han salido y qué haces quedarte de pie como un pasmarote y ponerte a reflexionar sigue con la tarea cuanto antes termines antes podrás recoger tu paga y retirarte a una preciosa isla en algún lugar del caribe aún así Ada no se movió por unos instantes mientras tamborilaba con el aire ausente del cañón de su vereta contra una de sus largas piernas cubiertas por medias de seda delante de ella habían tres cuerpos tirados a lo largo del pasillo no pudo dejar de mirar uno de los cadáveres echó un guiñapo debajo del alféizar de una ventana era una mujer con unos pantalones vaqueros recortados y una camisa de deporte con las piernas destapadas de forma obscena y un brazo puesto por encima de la cabeza ensangrendada los otros dos cadáveres pertenecían a dos policías no reconoció a ninguno de los dos pero la muchacha había sido una de las personas con las que había hablado cuando habían llegado a la comisaría su nombre era Stacy Stacy no sé qué una chica nerviosa pero de fuerte carácter que acababa de cumplir 18 años Stacy Kelso eso era había ido a la ciudad para comprar helado y había acabado arrastrada por la multitud que oía pero a pesar de la situación en la que se encontraba estaba más preocupada por lo que le se pudiese pasar a sus padres y a su hermanito pequeño que todavía estaban en casa una chica con conciencia una buena chica porque estaba pensando en ellos Stacy estaba muerta con un agujero en su sien izquierda y Ada no era una amiga íntima suya no es que tuviera que sentirse personalmente responsable de lo que había pasado había ido allí por un trabajo y no era culpa suya que la situación de Raccoon City hubiera saltado por los aires quizá no es un sentimiento de culpabilidad le susurró una parte de su mente quizá solo lamentas que no consiguiera sobrevivir después de todo era una persona y ahora está tan muerta como probablemente lo están ya su hermano pequeño y sus padres espabila se dijo a sí mismo en voz baja pero con un tono de irritación desvió la mirada de la patética silueta de la muchacha y la concentró en un cenicero roto al extremo del otro pasillo no era de ese modo como había logrado llegar a ser una de las mejores del negocio y si tenía en cuenta lo mucho que le iba a pagar el señor Trent por mantener sus servicios aquel no era el mejor momento para comenzar a analizar su capacidad de empatía la gente moría así era el mundo y si algo había aprendido a lo largo de su vida era que sufrir por aquella verdad no tenía sentido objetivos de la misión hablar con Bertolucci y conseguir la muestra del virus G eso era de lo único que tenía que preocuparse Ada todavía debía comprobar un mecanismo en un lugar situado a unos cuantos pasillos de donde se encontraba era en la sala de conferencias de prensa las notas de Trent sobre las últimas reformas realizadas por el arquitecto en el edificio de la comisaría eran bastante esquemáticas pero ella sabía que estaban relacionadas principalmente con unas lámparas de gas esculpidas de una pintura del óleo quienquiera que hubiese encargado todo aquel trabajo tenía una rica vida secreta existían numerosos pasajes secretos en los pisos superiores detrás de la pared de lo que antaño había sido una habitación de almacenamiento todavía no les habían registrado aunque un rápido vistazo a la habitación le indicó que había sido remodelada como despacho a juzgar por el ambiente sobrecargado y por la neurótica decoración machista sin duda debía tratarse de la oficina particular de Irons se había dado cuenta incluso en el corto periodo de tiempo que había permanecido cerca de él que no era el hombre más estable emocionalmente con quien se había encontrado se había percatado con rapidez y de modo muy claro que estaba a sueldo de umbrella pero había algo de él que pedía gritos un psiquiatra Ada comenzó a recorrer el pasillo con sus sandalias de fiesta resonando con fuerza sobre la baldosa azul ya estaba teniendo que enfrentarse a otros rompecabezas mecánicos le haría perder tiempo no es que creyera que sirviera de mucho porque estaba convencida desde el principio de que el virus todavía estaba en el laboratorio pero no podía dejar pasar una oportunidad de encontrarlo antes de tiempo los informes indicaban que había entre 8 y 11 pequeños viales con la sustancia requerida era una información que procedería de una grabación de video que tenían dos semanas de antigüedad y el laboratorio de Birking no era precisamente impenetrable el laboratorio subterráneo estaba comunicado con la comisaría mediante las alcantarillas por lo que tenía que pensar en la posibilidad de que hubieran cambiado las muestras de sitio además Bertolucci podía estar escondido en la biblioteca de investigación o en la oficina de los stars situada en el ala oeste o incluso en el cuarto oscuro donde revelaban las fotografías tenía que encontrarlo vivo o muerto así también tendría la ocasión de recoger unos cuantos cargadores de 9 milímetros de los policías completamente muertos siguió avanzando por el pasillo y atravesó una pequeña sala de espera con una máquina de aperitivos que ya había sido despansurrada y saqueada al igual que el resto de la comida el aire del pasillo era frío y necesitaba urgentemente un habitador había logrado acostumbrarse al hedor pero el frío la estaba matando Ada deseó por centésima vez que abandonó la mesa del RK Inn haberse vestido de un modo más informal para la cena el vestido ceñido y sin mangas y las sandalias eran estupendas para su tapadera pero no resultaba nada práctico para aquella misión llegó al extremo del pasillo y abrió con cuidado la puerta que daba a la izquierda con su arma medio alzada al igual que antes el pasillo estaba vacío pero era otra muestra de la elegancia pretenciosa del edificio las paredes eran del color pardo de la arena polvorienta y el suelo estaba cubierto de azulejos con decoraciones simétricas la comisaría debía de haber sido magnífica antaño pero los años de servicio como edificio institucional la habían arrebatado su grandeza el gastado aspecto general de la mansión de película y el frío y desesperado ambiente creaba una atmósfera bastante siniestra como si en cualquier momento una mano helada fuese a posarse sobre su hombro y un soplo de fétido aliento le erizase los pelos de la nuca aida frunció el entrecejo de nuevo después de aquel trabajo iba a tomarse unas vacaciones muy muy largas de lo contrario se buscaría otro tipo de trabajo su concentración su capacidad para fijar su atención ya no era lo que había sido y en su trabajo equivocarse en el momento inadecuado podía significar la muerte literalmente hablando una gran bonificación Trent apesta a dinero le voy a pedir una cifra de siete dígitos como mínimo de seis y el primero muy elevado cuando intentó dejar a un lado sus pensamientos racionales para que su percepción más animal se pusiera al mando descubrió que no podía desechar una imagen que se introdujo de forma constante en su mente era el recuerdo de la joven Stacy Kelso colocándose nerviosamente el pelo detrás de las orejas mientras le hablaba a su hermano pequeño poco más que un bebé Ada logró librarse con una sacudida mental de aquel recuerdo inquietante después de lo que le parecía una eternidad y continuó andando por el siguiente pasillo mientras se prometía a sí misma que ya no tendría más fallos de concentración y preguntándose por qué no lograba convencerse de ello Capítulo 7 Las botas de Leon hicieron crujir los fragmentos de cristal roto que alfombraba en el suelo de la armería Kendo mientras abría los distintos cajones y el sudor manchado de cenizas le bajaba por el rostro si no encontraba municiones del calibre 50 para su arma en poco tiempo estaba jodido las pocas armas que quedaban en el interior de la tienda saqueada eran inaccesibles rodeadas como estaban de un cable de acero de un grosor más que impenetrable y el escaparate frontal estaba completamente destrozado las criaturas no tardarían mucho en descubrirlo solo le quedaban una bala y todavía debía recorrer un par de manzanas antes de llegar a la comisaría vamos vamos alguien tiene que haber pedido munición de calibre 50 para una magnum tiene que haber alguien en Raccoon City que así en el cuarto cajón debajo de los rifles para cazar ciervos media docena de cargadores vacíos y otras tantas cajas de munición Leon agarró una caja y se dio la vuelta dejándola en el mostrador mientras dirigía una fugaz mirada a la parte delantera de la pequeña tienda no se veía a nadie todavía si no incluía al tipo muerto que estaba en el suelo aún no se movía pero Leon dedujo por la frescura de las heridas que todavía resumaban en su considerable tripa y que manchaban su gruesa camiseta blanca que no disponía de demasiado tiempo no sabía cuánto tiempo tardarían los muertos recientes en volver a levantarse pero no tenía la menor gana de descubrirlo en ese momento de todas maneras tengo que darme prisa soy como un faro para esas criaturas y es fácil entrar en este lugar Leon comenzó a llenar los cargadores mientras vivía su mirada entre el mostrador donde se movían sus temblorosas manos y la parte delantera de la tienda había tropezado por casualidad con la tienda de armas la había olvidado por completo en su alocada huida de pesadilla de los restos del choque y del posterior incendio pero cuando vio que el camino más rápido hacia la comisaría se hallaba obstruido por los restos de la explosión había decidido que el mejor desvío era a través de la tienda había sido una coincidencia que sin duda le había salvado la vida aunque había matado a dos o a tres de los no muertos en el camino su número casi lo había derrotado una silueta esquelética tenebrosa surgió entre las sombras de la calle y se dirigió tambaleantemente hacia la tienda demonios murmuró Leon y sus dedos lograron descubrir del modo de ir con mayor rapidez ya había llenado un cargador llenaría otro y el resto se lo llevaría si no controlaba sus nervios en aquel momento estaría muerto antes de llegar a la comisaría de repente otra figura leprosa apareció delante de la destrozada puerta de cristal de la tienda estaba tan profundamente podrida que Leon pudo ver los gusanos retorciéndose por entre las fibras musculares cuatro cinco listo agarró la magnum y sacó el cargador prácticamente vacío que cayó al suelo la criatura de los gusanos estaba abriendo paso con el hombro a través de los trozos de cristal de la puerta que todavía seguían unidos al marco algo líquido gorgoteó suavemente en su carganta una bolsa necesitaba una bolsa la nerviosa mirada de Leon recorrió el espacio que había detrás del mostrador y se detuvo en una bolsa de deporte manchada de grasa que estaba apoyada en un taburete alto en la esquina trasera de dos veloces zancadas la agarró y vació su contenido mientras regresaba hacia la pila de cargadores y de balas sueltas que había encima del mostrador las piezas de un equipo de limpieza de armas cayeron al suelo de el inonio y Leon barrió los cargadores hacia la bolsa abierta con el brazo y con la mano dejando caer las balas sueltas en la caja que seguía en el cajón de armario el monstruo putrefacto continuó arrastrándose los pies hacia él tropezando con el cuerpo del hombre de la gran tripa y Leon pudo oler su terrible edor levantó más rápidamente la magnum y apuntó al rostro de aquel asqueroso ser en la cabeza lo mismo que en las películas el cráneo reventó con un sonido líquido tras el tremendo estampido del arma y unos gruesos chorros de fluido se esparcieron con un chasquido húmedo por las paredes y las cajas de muestras situadas en su espalda Leon se dio la vuelta incluso antes de que el cuerpo se derrumbara y se agachó al lado del cajón del armario metió todas las pesadas cajas en la bolsa de nylon tenía el estómago encogido y temblaba de miedo ante la sola idea de que en aquel instante el callejón de la parte de atrás de la tienda estuviese llenándose con más seres como aquel impidiéndole llegar hasta donde tenía que llegar cinco cargadores por caja cinco cajas salpitando de aquí ahora mismo se puso en pie y se cargó la bolsa al hombro rumenta se dirigía hacia la puerta trasera vio con el rabillo del ojo que la otra criatura había logrado por fin entrar a la tienda y por el ruido de los cristales rotos al ser pisados dedujo que no había sido la única y que unas cuantas más se encontraban detrás de ella afrió la puerta de emergencia y asomó la cabeza mirando a la izquierda y a la derecha terminó de salir y la puerta se cerró a su espalda con un suave chasquido metálico solo vio cubos de basura metálicos y contenedores para el material de reciclaje todos rebosantes de restos medio podridos y llenos de moho desde donde se encontraba observó que el callejón seguía hacia la izquierda y que luego doblaba de nuevo hacia la izquierda si su sentido de la orientación no le fallaba aquel estrecho y atestado callejón lo llevaría directamente hacia la calle Oak y saldría a menos de una manzana de distancia de la comisaría hasta el momento había tenido suerte lo único que le quedaba era desear que la racha de suerte continuase y que le permitiese llegar hasta el edificio de la comisaría de Raccoon City sano y salvo y que Dios mediante encontrase un gran contingente de personas muy bien armadas y que supiesen qué demonios estaba ocurriendo y a Claire mantente a salvo Claire mantente a salvo Claire Redfield y si llegas antes que yo no cierres la puerta con llave Leon se recolgó la pesada bolsa repleta de munición sobre su espalda y comenzó a recorrer el callejón mal iluminado dispuesto a acribillar a cualquiera que se interpusiera en su camino Claire llegó a la comisaría sin apenas tener que disparar y la adrenalina que todavía inundaba su sistema sanguíneo le había facilitado la tarea de esquivarlos supuso que el ruido de la colisión los había hecho salir de sus escondites y que luego se habían limitado a seguir su rastro con la nariz o con la que les quedaba de ellas de los más o menos 10 zombies que se habían acercado a ella lo suficiente para verlos con claridad al menos la mitad estaba en un avanzado estado de descomposición con la carne desprendiéndose de sus huesos estaba tan concentrada en vigilar la calle y en pensar en todo lo que le había ocurrido hasta aquel momento que casi pasó de largo frente a la comisaría de policía había estado dos veces con anterioridad en el edificio de la comisaría cuando había visitado a Chris pero jamás había entrado por la parte de atrás menos aún había llegado en mitad de una oscura fría y pestilente noche perseguida por siniestros cadáveres andantes un coche patrulla estrellado y un par de zombies con uniforme de policía le indicaron por casualidad que había llegado donde quería después de atravesar una pequeña zona de abarcamiento y una especie de cobertizo para herramientas que daba a un diminuto patio cubrierto donde en una ocasión ella y Chris habían almorzado juntos sentados en los peldaños que llevaban al helipuerto de la segunda planta del edificio y así de fácil había llegado por pin a su objetivo correr y esquivar a los dos cadáveres ambulantes de uniforme que recorrían sin rumbo fijo el patio en forma de L resultó muy fácil fue tal el alivio que sintió al ver que se encontraba en un lugar que reconocía de sentir que estaba a punto de encontrarse a salvo que no vio a la mujer que hasta casi fue demasiado tarde la mujer con un brazo colgando completamente inútil de su correspondiente hombro y una camiseta corta hecha jirones empapada de sangre salió de las sombras al pie de las escaleras y rozó el brazo de Claire con unos dedos rugosos y fríos Claire dejó escapar un pequeño grito de sorpresa y retrocedió trastabilando donde ante el brazo extendido de la criatura se encontraba su camisa y a punto estuvo de caer en los brazos de otro individuo también putrefacto que había salido de detrás de las escaleras tambaleándose pero en silencio Claire la esquivó echándose a un lado y apuntó sus nueve milímetros contra el hombre retrocediendo un paso y sintió como su pantorrilla chocaba contra los peldaños de la escalera que llevaba al tejado la mujer estaba a unos dos metros a su derecha la camiseta recortada y destrozada dejaba al descubierto su pecho medio arrancado mientras el brazo que todavía le funcionaba estaba extendido hacia Claire el hombre estaba a un paso de tocarla y ella no podía retroceder más Claire apretó el gatillo y se produjo un tremendo estampido el arma saltó y casi se le cayó de la mano la parte derecha del reseco rostro sin expresión del hombre desapareció convertido en un estallido de chorros de líquido oscuro que salieron disparados de su destrozado cráneo agarró con fuerza a la pistola y apuntó a la cara pálida y quimiente de la mujer se oyó otro estampido ensordecedor y al creciente gemido se interrumpió de repente la frente de color de cera se hundió hacia adentro y por detrás de su cabeza asomó un chorro de astillas de hueso y sangre la mujer cayó hacia atrás estrellándose contra el pavimento como como un cadáver que es lo que era ya no volvería a levantarse después de eso de repente se dio cuenta de todo lo que acababa de ocurrir cuando había apretado el gatillo como si su mente consciente llegara tarde de la cita y se encontrara con todo aquello por unos instantes fue incapaz de moverse se quedó mirando los dos cuerpos tirados y medio podridos de las dos personas contra las que acababa de disparar y sintió que estaba a punto de perder el control había crecido rodeada de pistolas y había acudido a galerías de tiro docenas de veces para practicar pero una pistola de calibre 22 era lo que ella usaba y había disparado contra dianas de papel eran dianas que no sangraban que no esparcían trozos de sustancia cerebral cuando acertaba como los dos seres humanos que ella acababa de no la interrumpió una voz tranquila en el interior de su propio cerebro no eran humanos ya no lo eran no te engañes ni pierdas más tiempo con un remordimiento inútil puede que Leon ya esté dentro y esté buscándote y si han llamado a los stars es posible que Chris también esté dentro por si aquello no era una motivación suficiente los dos policías zombies que ella había pasado de largo cuando entró por primera vez en el patio se dirigían hacia ella arrastrando botas sobre las luces del pavimento había llegado el momento de irse sirvió al trote de las escaleras apenas capaz de percibir el eco metálico de sus pasos sobre los peldaños debido al zumbido que sentían los oídos los estampidos de los proyectiles de 9 milímetros la habían ensordecido de forma temporal lo que explicó por qué no oyó el helicóptero hasta que casi estuvo en el tejado Claire llegó a la plataforma que daba paso al tejado y se detuvo en seco una agitada ventolera asomó una agitada ventolera asotó rítmicamente sus hombros desnudos cuando el gran vehículo oscuro se puso parcialmente a la vista mientras se mantenía en el aire con la otra mitad permanecía perdida en las sombras estaba cerca de la antigua torre depósito de agua que estaba al borde del helipuerto en la esquina sudeste aunque no estaba segura de que si acababa de despegar o se disponía a aterrizar no estaba segura y no le importaba ¡Ey! gritó con todas sus fuerzas mientras levantaba su mano en el aire ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! sus gritos se perdieron en los remolinos de polvo levantados por las aspas y que recorrieron el tejado ahogados por el continuo rugido del motor y el zumbido de las palas del rotor Claire agitó los dos brazos con frenesí mientras sentía que le habían tocado algo parecido a la lotería ¡Ha venido alguien! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! un intenso rayo de luz surgió procedente de un foco situado a la mitad del fuselaje del aparato recorrió el tejado pero en la dirección equivocada alejándose de ella Claire movió los brazos con mayor frenesí mientras inhalaba aire para gritar con mayor fuerza entonces vio lo mismo que vio el foco en ese momento mientras percibía el ininteligible grito por encima del batir de las aspas un hombre un policía de pie en la esquina opuesta de las escaleras donde ella estaba apoyado de espaldas contra un pequeño murete del tejado empuñaba lo que parecía ser una ametralladora y también parecía estar muy pero muy vivo ¡Ven aquí! el agente gritaba al helicóptero con la voz teñida de pánico Claire vio en aquel instante el motivo de su pánico y sintió que su alivio y su esperanza se evaporaban dos zombies se tambaleaban recorriendo la superficie del helipuerto y se dirigían hacia el objetivo perfectamente iluminado que representaba el policía que gritaba ella alzó su pistola por un momento pero la bajó desesperadamente temerosa de acertar al hombre acorralado el foco permaneció fijo sin dejar de iluminar todo aquel horror con una brillante claridad el policía no parecía darse cuenta de la proximidad de los zombies hasta que lo agarraron con sus resecos brazos invadiendo el círculo de luz blanca retrocede no se acerquen más gritó esta vez Claire pudo oírlo perfectamente retrocedan no se acerquen más gritó esta vez Claire pudo oírlo perfectamente gracias al puro terror que desprendía su voz y también oyó su oyente grito de agonía cuando los dos siluetas podridas se abalanzaron contra él el ruido de su arma automática recorrió el helipuerto y Claire percibió incluso por encima del tronar del helicóptero el zumbido de las balas perdidas se dejó caer inmediatamente y sus rodillas crujieron al estrellarse contra el metal del último peldaño mientras el tableteo de los disparos seguía sin parar entonces se produjo un cambio en el ruido del motor del helicóptero que se convirtió en un extraño zumbido que elevó su tono hasta terminar siendo un aullido mecánico Claire levantó la vista y vio que el enorme aparato bajaba el morro mientras la cola se agitaba de un lado a otro de forma errática y salvaje dios mío le dio el foco del helicóptero comenzó a iluminar en todas direcciones a la vez restallando brevemente en las tuberías metálicas en el cementerio del tejado y en la todavía forcejeante y morifunda figura del policía que todavía estaba disparando mientras los zombies le arrancaba trozos de carne y en ese preciso instante el helicóptero se desplomó de helado y las palas de su rotor empezaron a morder el cemento de la superficie del helipuerto con un chirrido tremendo un momento después antes de que Claire pudiera siquiera parpadear el morro del aparato se estrelló contra la misma superficie y lanzó una lluvia de fragmentos de cristal y brillantes chispas la explosión se produjo cuando el enorme aparato se deslizó hasta chocar con la esquina sudeste justo encima del policía muerto y de sus atacantes el tableteo maníaco de la amatralladora fue finalmente interrumpido por el rugido de las llamas que saltaron después de la explosión inicial e iluminaron todo el tejado con un poderoso brillo rojizo al mismo tiempo algo se dio en el tejado con un tremendo crujido y el morro del aparato lo atravesó y desapareció de la vista Claire se puso de pie sobre unas piernas que apenas sentía y se quedó mirando incrédula a la hoguera en que se había convertido a la mitad del helipuerto todo había pasado tan deprisa como para que ella sintiera que había pasado nada en absoluto y las llamas y el humo que eran las pruebas tangibles de lo ocurrido sólo acrecentaron la sensación de irrealidad el hedor dulzón a carne quemada le llegó con una oleada de aire recalentado y en el repentino silencio percibió los gemidos de los zombies que todavía deambulaban por el patio echó un vistazo hacia abajo hacia el pie de la escalera y vio que los dos policías muertos permanecían allí tropezando y cayendo una y otra vez contra el primer peldaño al menos no podían subir las escaleras Claire giró sus aterrorizados ojos hacia la puerta que llevaba al interior del edificio de la comisaría situada a unos 10 metros de las rugientes llamas que estaban devorando lentamente el fuselaje del helicóptero con excepción de las escaleras aquella puerta era lo único medio de llegar al tejado y si los zombies no podían subir las escaleras es que estoy metida hasta el cuello en mierda la comisaría no es segura se quedó mirando pensativamente los restos ardientes mientras sopesaba sus distintas posibilidades la 9 milímetros contenía muchas balas y todavía tenía otros dos cargadores podía regresar a la calle buscar un coche que tuviera las llaves puestas y marcharse en busca de ayuda pero que iba a pasar con Leon y ese policía todavía estaba vivo qué pasa si hay más gente en el interior planeando un modo de escapar pensó que se les había apañado muy bien sola hasta el momento pero también sabía que se sentiría mucho más segura si otra persona estuviera al mando una escuadra de policías antidisturbios estaría bien aunque ella se conformaría con un policía veterano cargado hasta los dientes de armas o con Chris Claire no sabía si lo encontraría en la comisaría pero estaba firmemente convencida de que todavía estaba vivo si había alguien preparado para sobrevivir a una crisis como aquella esa persona era su hermano encontraría a alguien o no no podía irse sin decírselo a Leon si no lo hacía así si salía pitando de la ciudad y a él lo mataban por seguir buscándola tomó una decisión se dirigió hacia la entrada bordeando con cuidado las llamas y vigilando las sombras alerta ante cualquier posible movimiento cerró los ojos por un momento cuando por fin llegó a la puerta y con una mano sudorosa agarró el tirador puedo hacerlo dijo en voz baja y aunque el tono de voz y las palabras no sonaron todo lo confiadas que a ella le hubiera gustado al menos su voz no tembló ni le falló abrió los ojos y luego la puerta cuando nada se abalanzó hacia ella procedente de las sombras se deslizó en silencio hacia el interior capítulo 8 el jefe de policía Brian Irons estaba de pie en uno de sus pasillos privados mientras intentaba recuperar el aliento cuando sintió el estremezador impacto que recorrió todo el edificio también lo oyó oyó algo un sonido explosivo lejano seguido de lo que debió ser un tremendo crujido pesado y abrupto en el tejado pensó de forma distraída algo en el tejado no se preocupó por llevar aquel pensamiento a ninguna conclusión fuese lo que fuese lo que había pasado no podía empeorar la situación Irons se separó de la dura pared de piedra sobre la que había estado apoyado con una cabeza bien rosilla y a continuación levantó a Beverly con toda la delicadeza de la que fue capaz llegarían al ascensor en un momento y desde allí solo había un pequeño trecho hasta su despacho allí podría descansar y después y después murmuró esa es la cuestión verdad y después que Beverly no le respondió sus rasgos perfectos permanecieron inmóviles y silenciosos y sus ojos cerrados pero le apreció que se acorrucaba aún más entre sus brazos con su largo y esbelto cuerpo apretujado sobre su pecho era su imaginación sin duda Beverly Harris la hija del alcalde la joven y preciosa Beverly que había protagonizado muchos de sus sueños culpables con su belleza rubia Irons la abrazó con mayor fuerza y continuó andando hacia el ascensor mientras intentaba no mostrar lo exhausto que estaba por si ella se despertaba en ese instante para cuando hubo llegado al ascensor tanto su espalda como sus brazos eran un puro dolor probablemente debería haberla dejado en su habitación de juegos privada a la que él le gustaba llamar el santuario se trataba de un lugar tranquilo y también uno de los lugares más seguros que había en toda la comisaría sin embargo en el momento en que había decidido acercarse hasta su despacho para recoger su diario así como unos cuantos objetos personales se había dado cuenta de que no podía soportar dejarla atrás le había parecido tan vulnerable tan inocente le había prometido a Harris que la protegería que pasaría si la atacaban durante su ausencia que pasaría si regresaba de su despacho y ella simplemente hubiera desaparecido desaparecido como todo lo demás toda una década de trabajo intrigando buscando los contactos adecuados labrando una posición con mucho cuidado todo eso desaparecería de un plumazo Irons la bajó hasta el frío suelo y entonces abrió la puerta mientras intentaba por todos los medios no pensar en todo lo que había perdido en ese momento Beverly era lo más importante voy a mantenerte a salvo murmuró no se había levantado un poco una de las comisuras de sus labios sabía ella que estaba a salvo que el tío Brian estaba cuidándola cuando todavía era una chiquilla cuando él todavía solía ir a cenar a la casa de los Harris ella lo llamaba así el tío Brian lo sabe por supuesto que lo sabe la llevó medio a rastras hasta el interior del ascensor y luego la dejó apuchada en una esquina mirando con ternura su angélica al rostro de repente se sintió inundado por un amor casi paternal hacia ella y no se sorprendió al notar que tenía los ojos llenos de lágrimas lágrimas de orgullo y afecto desde hacía varios días sufría aquellos súbitos accesos de emoción rabia terror incluso alegría nunca había sido un hombre especialmente emotivo sin embargo se había acostumbrado a aceptar aquellos intensos sentimientos incluso a disfrutarlos en cierto modo por lo menos no eran confusos también había habido momentos en lo que se había visto inundado por una extraña e inquietante confusión una ansiedad sin forma ni sentido que lo había dejado profundamente tranquilo mejor dicho intranquilo y tan desorientado como si fuera un niño pequeño y perdido se acabó todo esto ya nada puede salir mal Beverly está conmigo y en cuanto recoja todas mis cosas nos esconderemos a salvo en el santuario y descansaremos un poco necesitará tiempo para recuperarse y y yo puedo yo puedo resolver la situación si eso es la situación necesita ser resuelta parpadeo y a continuación se libró de las lágrimas ya casi olvidadas cuando el metálico ascensor comenzó a subir luego desafundó su arma y finalmente sacó el cargador para contar cuántas balas le quedaban su estancia privada era totalmente segura pero el despacho era otra cosa quería estar preparado el ascensor se detuvo por fin y Irons abrió la puerta con una pierna antes de levantar a la chica gruñendo por el esfuerzo la cargó en brazos como hubiera llevado a una criatura dormida con su fresco y suave cuerpo completamente relajado en sus manos con la cabeza echada hacia atrás y balanceándose mientras la caminaba la había levantado mal y su vestido blanco se la había subido dejando al descubierto la blanca y sedosa piel de sus piernas Irons se obligó a apartar la vista y se concentró en el panel de mandos que abría la pared y quedaba a su despacho no importaba las inocentes fantasías que había tenido hasta el momento ahora ella era su única y total responsabilidad él era su protector su caballero andante logró apretar con fuerza el botón que sobresalía con una de sus rodillas y entonces la pared se deslizó lentamente hacia un lado dejando a la vista su despacho con una decoración tremendamente recargada y también absolutamente vacío afortunadamente los únicos ojos que lo miraron fueron los vidriosos globos de las cabezas de los animales que había matado y colgado como trofeos la enorme mesa de castaño que había importado desde Italia se encontraba justo delante de él y su resistencia estaba disminuyendo con tremenda rapidez Beverly era una muchacha pequeña pero él ya no estaba tan en forma como antaño se apresuró a dejarla encima de la mesa y empujando y tirando una jarra llena de bolígrafos con el codo ya está dijo con una profunda exhalación y luego le sonrió ella no le respondió a la sonrisa sin embargo él sintió que se despertaría en poco tiempo lo mismo que había ocurrido antes metió la mano debajo de la mesa y entonces pulsó uno de los botones que había debajo la pared se cerró de nuevo a su espalda se había preocupado cuando la había encontrado profundamente dormida cerca del despacho del agente Scott en la parte posterior George Scott estaba muerto completamente cubierto de heridas y en el momento en que Irons había visto la enorme mancha roja que había en el regazo de Beverly había temido que ella también estuviera muerta pero cuando le tomó en brazos para llevársela hasta el santuario hasta un lugar seguro ella le había susurrado al oído que no se sentía bien que estaba herida y también que quería que la llevaran a su casa de verdad de verdad lo había hecho Irons frunció el entrecejo arrancado de aquel recuerdo confuso por algo 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 que había sentido cuando la había dejado en su mesa de trabajo del santuario y había alisado su manchado vestido blanco algo que no podía precisar ni recordar con exactitud no le había parecido importante en aquel momento pero ahora alejado de la oculta comodidad del santuario le estaba guijoneando la memoria le recordaba que había sufrido uno de aquellos ratos de confusión cuando cuando había sentido la fría y gomosa viscosidad de los intestinos bajo sus dedos bajo la tela del vestido cuando la había tocado Beverly llamó a la joven con un suave susurro mientras se sentaba detrás cuando sus piernas se quedaron sin fuerzas de repente Beverly se mantuvo en silencio y una turbulencia marea de sentimientos asaltó a Irons como una gigantesca ola pasando por encima de él y llenándole la mente con recuerdos imágenes y verdades que él no quería admitir el corte de las líneas de comunicación después de los primeros ataques un rally working y los muertos andantes la matanza en el garage cuando el aire se había impregnado del penetrante olor a sangre fresca cuando el alcalde Harris había sido devorado vivo mientras gritaba hasta el último momento el número cada vez menor de seres vivos a lo largo de la terrible primera noche y la brutal y desviadada percepción de la ciudad su ciudad ya no existía después de aquello le invadió de nuevo la confusión la extraña e histérica alegría cuando se dio cuenta de que no sufriría ninguna consecuencia por los actos que había cometido Irons recordó el juego en el que había participado a lo largo de la segunda noche cuando algunas de las mascotas de Birking habían logrado entrar en la comisaría y se habían apoderado de casi todos los policías que quedaban vivos había encontrado a Neil Carson oculto en la biblioteca y había había perseguido al sargento como si se tratase de un animal campestre que importaba que importaba aquello ahora si mi vida en Raccoon City se había acabado todo lo que le quedaba lo único a lo que podía agarrarse era el santuario y a esa parte de él que lo había creado el glorioso y oscuro corazón que habitaba en su interior y que siempre había logrado mantener oculto esa parte de él ya era libre Irons miró el cadáver de Beverly Harris extendido a lo largo de su mesa como si fuera un frágil y delicado sueño y se sintió despedazado por el miedo y el horror que luchaban en su pecho ¿la había matado él? no podía recordarlo el tío Brian hace 10 años yo era su tío Brian ¿en qué me he convertido? era demasiado no podía soportarlo sacó de su funda su BP-70 cargada sin apartar la vista de su rostro sin vida y comenzó a frotar el cañón del arma con sus dedos insensibles con suaves caricias que lo confortaron en cierto modo mientras giraba la boca del arma hacia él cuando el cañón de la pistola estuvo firmemente apretado contra su suave y blanda tripa sintió que tenía el alcance de la mano una especie de paz apoyó dos de los dedos del gatillo y en ese preciso instante Beverly le susurró de nuevo con sus labios inmóviles y su dulce y musical voz procedente de ningún sitio y de todos los lugares al mismo tiempo no me abandones dió Brian dijiste que me mantendrías a salvo que me cuidarías piensa en todo lo que podrías hacer ahora que todo el mundo se ha ido y no hay nadie ni nada que te impida hacer lo que quieras estás muerta susurró Irons totalmente confundido pero ella continuó hablando con un tono de voz suave e insistente nada que te impida realizarte por primera vez en toda tu vida torturado por las dudas Irons apartó poco a poco con mucha lentitud la pistola de 9 milímetros de la boca de su estómago tras un instante de inmovilidad se inclinó y apoyó su frente sobre el hombro de Beverly y cerró sus cansados ojos ella tenía razón no podía abandonarla él se lo había prometido y había algo de cierto en lo que había dicho acerca de todas las cosas que podría realizar su mesa de trabajo en el santuario era lo bastante grande para dar cabida a toda clase de animales Irons suspiró sin estar seguro de que era lo siguiente que debía hacer y preguntándose por qué tenía que decidirlo con tanta prisa descansarían durante un rato quizás incluso echarían una siesta juntos y cuando se despertaran todo estaría mucho más claro si eso era lo que harían descansarían y luego él podría resolver la situación y ocuparse de todo al fin y al cabo era el jefe de policía Brian Ivers sintió que volvía a controlar sus nervios se deslizó suavemente en una duermera inquieto sintiendo la fría piel de Beverly como si un bálsamo sobre su febril frente se tratase capítulo 9 gracias a una furgoneta aparcada en el callejón situado detrás de la armería la ruta directa de Leon hacia la comisaría se había convertido en unos cuantos desvíos a través de una cancha de baloncesto infestada de zombies otro callejón y un autobús aparcado que apestaba por la gran cantidad de cadáveres que había en su interior era una pesadilla resaltada por susurrantes aullidos el hedor de lo poverdumbre y en una ocasión por una distante explosión que le hizo estremecer las piernas aunque se había visto obligado a disparar contra tres más de los muertos andantes y estaba hasta las cejas de adrenalina y de un sentimiento de horror había logrado mantener de algún modo de una pieza gracias a la esperanza de que el edificio de policía de Raccoon City sería un lugar seguro de que allí se habría establecido algún tipo de gabinete de crisis dirigido por la policía y con médicos gente con autoridad dispuesta a tomar las decisiones y a reunir el personal necesario no era solo una esperanza era una necesidad la posibilidad de que no quedara nadie vivo en Raccoon City con capacidad de mando era sencillamente impensable cuando por fin salió de la calle quedaba a la comisaría y vio los coches patrullas ardiendo sintió que lo golpeaban en el estómago pero lo que realmente lo arrebató toda esperanza fue la visión de agentes de policía jimoteantes y medio podridos tambaleándose en mitad de los ondulantes y grandes llamas que había ahí solo había 50 o 60 agentes de policía en la comisaría de Raccoon City y al menos un tercio de ellos estaban atravesando los restos de los coches o se hallaban ensangrentados y tirados a menos de 30 metros de la entrada de la comisaría Leon se obligó a sí mismo a dejar a un lado su desesperación y a fijar su atención en la puerta que llevaba al patio delantero de la comisaría no importaba si alguien había sobrevivido o no tenía que aferrarse a su plan e intentar llamar por radio para conseguir ayuda y también tenía que pensar en Claire si se concentraba en sus propios miedos solo lograría hacer más difícil lo que debía llevar a cabo corrió hacia la puerta esquivando con agilidad a un agente de uniforme horriblemente quemado que tenía unos huesos ennegrecidos con únicos dedos cuando agarró el frío tirador metálico y lo empujó se dio cuenta de que cierta parte de su ser era cada vez más insensible a la tragedia y a la idea de que aquellos seres habían sido antaños ciudadanos de Raccoon City las criaturas que recorrían las calles no eran menos horribles por ello pero el impacto emocional de todo aquello no podía soportarse durante mucho tiempo había demasiados gracias a Dios no hay demasiados por aquí Leon cerró la puerta con un fuerte empujón en cuanto pasó y se apartó un sudoroso mechón de pelo de la frente al mismo tiempo que inspiraba profundamente una gran bocanada de aire casi fresco mientras registraba con la vista el patio el pequeño y hervoso parque a la derecha estaba lo bastante iluminado como para ver que por allí solo deambulaban unas cuantas de aquellas criaturas que antes habían sido humanas y que ninguna estaba lo bastante cerca de él como para hacer amenaza también divisó las dos banderas que adornaban la fachada del edificio y que colgaban inertes en las inmóviles sombras aquella visión le hizo recuperar la esperanza que había perdido al menos pasase lo que pasase por lo menos había logrado llegar a un lugar que conocía y ese sitio tenía que ser sin duda más seguro que las calles pasó corriendo al lado de un trío de muertos que caminaban en círculos y los esquivó con facilidad eran dos hombres y una mujer que habrían pasado con facilidad por seres humanos con vida si no hubiesen sido por sus lamentos hambrientos y su paso trastrabillante y sus movimientos descoordinados tenían que haber muerto hacía poco tiempo solo que no están muertos porque la gente muerta no echa sangre por la boca cuando les disparas eso por no mencionar el hecho de dedicarse a ir dando vueltas intentando pegarle un mordisco a las demás personas los muertos no andan y los vivos tienden a caer en redondo al suelo después de recibir varios impactos de una bala de calibre 50 y no soportar tener carne podrida pecada a los huesos las preguntas que todavía no había tenido tiempo de hacerse a sí mismo inundaron su mente mientras recorría el trote de distancia que los separaba de los peldaños que lo llevarían a la entrada principal de la comisaría unas preguntas para las que no tenían respuesta pero que pronto descubriría sin duda alguna estaba seguro de ello la puerta no estaba cerrada por dentro pero Leon no le sorprendió por ello con todo lo que había pasado desde el momento en que había llegado a la ciudad supuso que lo mejor era procurar no sorprenderse en absoluto y mantener sus esperanzas al nivel más bajo posible la abrió y entró con la magnum por delante y con el dedo en el gatillo vacío no había signo de alguno de vida en la enorme sala de entrada del edificio de la policía de rock on city y tampoco indicio alguno del desastre que había sufrido la ciudad Leon abandonó sus intentos de no sorprenderse mientras cerraba la puerta a sus espaldas y se adentraba en el interior hola dijo en voz baja pero el eco le devolvió la palabra como un suave susurro todo tenía el mismo aspecto que recordaba de la última vez que había estado allí tres plantas de un estilo arquitectónico clásico cubiertas de roble y mármol una estatua de piedra de una mujer llevando un cántero de agua en la parte inferior de la gran sala una rampa a cada lado que llevaba a las oficinas del recepcionista el símbolo de la policía de Raccoon City que brillaba débilmente como recién pulido bajo la difusa luz de las lámparas de las paredes y que estaba en el suelo justo delante de la estatua ningún cuerpo nada de sangre ni siquiera un casquillo de bala si aquí se ha producido un ataque donde demonios están las pruebas Leon comenzó a subir por la rampa de la izquierda sintiéndose intranquilo por el profundo silencio que reinaba en la enorme sala se detuvo al llegar al mostrador de recepción y asomó el cuerpo por encima de él excepto por el hecho de que no había nadie atendiendo a los recién llegados todo parecía estar en un sitio y no había nada fuera de lo normal vio un teléfono en la mesa de detrás del mostrador y tomó el auricular colocándoselo entre el hombro y la oreja mientras pulsaba los números con unos dedos que le parecieron fríos y distantes ni siquiera huyó el tono habitual solo los latidos de su propio corazón martillando con fuerza dejó el auricular de nuevo en su sitio y se giró para no perder de vista en la amplia sala mientras decidía hacia dónde dirigirse en primer lugar por mucho que deseara encontrar a Claire antes también quería y de forma desesperada unirse a otros policías había recibido la copia de su memorándum de la policía de Raccoon City en el que se le informaba de la reubicación de numerosos departamentos pero la verdad es que aquello no tenía mucha importancia si quedaban policías en el interior del edificio no estarían precisamente preocupados por mantenerse cerca de las mesas de sus despachos vio tres puertas que salían de la gran sala de entrada y que llevaban a diferentes partes de la comisaría dos en la parte oeste y una en la parte este de las dos que daban al oeste una llevaba a través de una serie de salas y pasillos hacia la puerta trasera del edificio más allá de una hilera de oficinas de archivos y de una sala de reuniones la segunda conducía a las oficinas de los agentes de uniforme y a los vestuarios que a su vez estaban comunicados con un pasillo que llevaba a unas escaleras que daban a la segunda planta la puerta que daba al este bueno de hecho toda la parte este del edificio estaba dedicado a los despachos de los detectives oficinas cuartos de interrogatorios una sala de prensa también había un acceso a la planta sótano y otras escaleras que llevaban al exterior del edificio Claire probablemente habrá entrado por el garage o por las escaleras de atrás que llevan al tejado o podía haber dado la vuelta y haber entrado por la misma puerta que él eso suponiendo que hubiese logrado llegar hasta la comisaría podía estar en el bueno cualquier sitio y si tenía en cuenta de que el edificio casi ocupaba el mismo espacio que una manzana de pisos tenía mucho terreno que registrar por fin decidió que tenía que empezar por algún lado así que se dirigió hacia la zona de la policía de uniforme donde estarían los agentes de a pie y a su propio armario personal era una elección al azar pero allí era donde más tiempo había pasado en sus anteriores visitas a la comisaría entre las distintas entrevistas y las revisiones de los horarios de los turnos de trabajo además era la parte del edificio más cercana y el silencio del cementerio de la gran sala estaba comenzando a atemorizarlo la puerta no estaba cerrada con llave y Leon la abrió con lentitud conteniendo la respiración con la esperanza de que la habitación estuviese tan tranquila y despejada como la sala de la entrada pero lo que vio fue la confirmación de sus primeros y peores temores las criaturas habían pasado por allí y se habían cebado con ganas la gran estancia estaba arrasada con las mesas y las sillas hechas pedazos y sus restos esparcidos por todos los rincones las paredes estaban decoradas con largas chorreones de sangre seca como grandes brochazos y también había grandes manchas rojas y señales de arrastre con la misma sustancia en el suelo que llevaban hasta ay no mierda el policía estaba sentado con la espalda apoyada sobre los armarios personales situados a la izquierda con las piernas abiertas y separadas de par en par y medio tapadas por una mesa derribada y rota al oír la voz de Leon levantó débilmente una pistola empuñada por una mano temblorosa y apuntó con ella hacia donde se encontraba él pero la bajó inmediatamente como si el esfuerzo lo hubiera dejado exhausto su vientre estaba cubierto por completo con sangre fresca y sus rasgos oscuros estaban retorcidos por el dolor Leon se acercó en dos zancadas se agachó a su lado inmediatamente y le tocó con suavidad el hombro no podía ver la herida pero por la cantidad de sangre que había estaba claro que era muy grave ¿Quién eres? le preguntó el policía con un susurro el tono suave y casi somnoliento de su voz atemorizó a Leon tanto como la herida todavía sangrante y la mirada vidriosa de sus ojos el hombre estaba perdiendo la vida con rapidez nunca habían sido formalmente presentados pero Leon ya la había visto con anterioridad la habían hablado del joven policía negro como de un tipo muy inteligente que se estaba haciendo acreedor con mucha rapidez del ascenso a detective marvin marvin bragnac soy kennedy ¿qué ha pasado? le preguntó sin bajar la mano del hombro de bragnac la piel de la gente desprendió un calor enfermizo a través de la camisa hecha jirones hace unos dos meses dijo bragnac con un hilo de voz los asesinatos caníbales los stars descubrieron zombies en la mansión del bosque toció débilmente y Leon pudo ver una pequeña burbuja de sangre formarse en una de las comisuras de sus labios Leon pensó en decirle que se tranquilizara y que descansara pero la mirada fija y perdida de bragnac lo hizo desistir era evidente de que el policía estaba decidido a contarle lo que había ocurrido le costase lo que le costase Chris y los demás descubrieron que Umbrella estaba detrás de todo el asunto arriesgaron sus vidas por nosotros y nadie les creyó y luego ocurrió esto Chris 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 Redfield el hermano el hermano de Claire Leon no había relacionado aquellos hechos aunque sabía algo de los problemas que habían tenido los stars en la ciudad solo conocía algunos retazos del asunto la suspensión de empleo y el sueldo de los miembros de la escuadra de rescate y tácticas especiales después de que se los acusara de negligencia durante la investigación de los casos de asesinatos había sido la razón de la contratación de más policías para la comisaría de Rock'n City entre ellos él incluso había leído los nombres de los famosos miembros de los stars en uno de los periódicos locales junto con unos historiales de su carrera realmente impresionantes y Umbrella es la que en realidad dirige esta ciudad se ha producido algún tipo de escape químico algo que intentaron ocultar echándole la culpa a los stars y librándose así de ellos todo aquello pasó por su mente en una fracción de segundo y en ese instante Bran actoció de nuevo pero con menos fuerzas aún que antes aguarda un momento dijo miró con rapidez alrededor en busca de algo con lo que detener la tremenda hemorragia mientras se fustigaba en su fuero interno por no haberlo hecho antes en uno de los armarios que se hallaba cerca de Branagh parcialmente abierto vio una camiseta arrugada tirada en el fondo Leon la recogió del suelo y la dobló de formas desigual apretándola contra el estómago de Branagh el policía colocó una de sus ensangrentadas manos sobre aquel vendaje improvisado y cerró los ojos cuando comenzó a hablar de nuevo con voz intercortada no no te preocupes por mí hay quieres tienes que intentar rescatar a los supervivientes la resignación en la voz de Branagh era terriblemente evidente Leon meneó la cabeza incapaz de aceptar la realidad deseoso de hacer algo más para aliviar el dolor de Branagh pero el policía herido se estaba muriendo y no había nadie a quien pedirle ayuda no es justo no es justo vete vete pidió Branagh con un susurro y con los ojos todavía cerrados Branagh tenía razón Leon no podía hacer otra cosa pero no se movió no pudo moverse durante unos momentos hasta que Marvin alzó de nuevo su arma apuntándolo con un repentino arranque de energía que le proporcionó en su voz un tono de mando que te largues le ordenó y Leon se puso en pie preguntándose si él sería tan altruista si se encontrara en la misma situación mientras intentaba a la vez convencerse de que Branagh lograría salir adelante volveré dijo con firmeza pero el brazo de Marvin ya había caído y su barbilla estaba apoyada sobre su jadeante pecho rescata a los supervivientes Leon retrocedió hacia la puerta trajando saliva mientras esforzaba por aceptar un cambio de planes que podría causarle la muerte pero que no podía rechazar hubiera tomado posesión de su cargo o no era un policía si existían otros supervivientes su deber moral y cívico era intentar encontrarlos y ayudarlos había un almacén de armas en el sótano cerca del garage de aparcamiento Leon abrió la puerta y pasó de nuevo a la sala de entrada rezando para que los armarios del almacén estuviesen provistos y que quedase alguien con vida alguien con vida para poder ayudarlo Capítulo 10 Claire salió del tejado en llamas y atravesó un sinuoso pasillo repleto de fragmentos de cristal pasando al lado de un policía muy muerto una ensangrentada confirmación sobre sus temores acerca de la seguridad en el interior de la comisaría pasó deprisa por encima del cadáver y continuó avanzando con su tensión nerviosa aumentando en cada momento por las destrozadas ventanas alineadas a lo largo del pasillo entraba una brisa fresca algo que le daba vida a la oscuridad vio unas cuantas plumas negras pegadas a las manchas de sangre que salpicaban el suelo y su suave y ondulante movimiento la hizo saltar y apuntar su pistola hacia cualquier sombra a cada momento pasó al lado de una puerta que probablemente llevaba al exterior y a unas escaleras pero continuó avanzando doblando hacia la derecha y hacia lo que ella creía que era el centro del edificio el modo en que el helicóptero había enterrado el morro en el tejado le estaba guijoneando la imaginación y le hacía pensar que toda la comisaría envuelta en llamas estuviera después de eso por el aspecto de la situación tal vez no sería una idea tan mala cadáveres y huellas de manos manchadas de sangre por los paredes Claire no estaba precisamente entusiasmada con la idea de vagamundear por el edificio de la comisaría de todas maneras morir por un incendio tampoco era una idea muy atractiva necesitaba ver cuán mala era la situación antes de comenzar a buscar a Leon el pasillo acababa en una puerta cuya superficie estaba fría al tacto cruzó mentalmente los dedos y la abrió y retrocedió trastrabillando ante la oleada de humo acre que la asaltó con un cargado olor a metal y a madera quemada en el aire caliente se aconclilló ligeramente y entró echando un vistazo al pasillo que se extendía a la derecha el pasillo doblaba a la derecha otra vez a unos 30 metros aproximadamente y aunque no pudo ver el fuego la luz de las llamas se reflejaba con claridad en las paredes de paneles grises de la esquina el chasquido de las llamas al restallar era aumentado por la estrechez del pasillo y resonaba con la misma hambre devoradora y sin sentido de los zombies del patio vaya menuda mierda ¿no? ¿y ahora qué? vi otra puerta situada en diagonal al punto donde estaba aconclillada solo a unos pasos Claire inspiró profundamente y avanzó hacia allí todavía agachada para permanecer por debajo de la gruesa capa de humo y con la esperanza de encontrar un extintor de incendios y de que el extintor de incendios fuera lo suficientemente fuerte para apagar el incendio que había provocado el helicóptero al estrellarse la puerta daba a una sala de espera vacía solo había un par de sofás de vinilo verde y un mostrador redondo con otra puerta enfrente de la puerta por la que había entrado la pequeña estancia parecía estar intacta tan tranquila e inofensiva como ellas había esperado y a diferencia de lo que había ocurrido a lo largo de la noche no se topó con ningún desastre de acecho entre las sombras causadas por los tubos fluorescentes del techo ni tampoco con el hedor putrefacto a zombies que arrastraban los pies ni tampoco hay un extintor de incendios bueno no al menos a simple vista cerró la puerta que daba al humeante pasillo y se dirigió hacia el mostrador levantando la tapa de entrada con la punta de la pistola vio una vieja máquina de escribir en una mesa y a su lado un teléfono Claire se apresuró a levantar el auricular luchando contra la desesperanza pero no oyó absolutamente nada suspiró lo dejó de nuevo en su sitio y se agachó para echar un vistazo debajo de la mesa una guía telefónica unos cuantos montones de papeles y justo allí medio escondido detrás de un bolso de mujer encontró la familiar silueta que había esperado descubrir cubierta por una gruesa capa de polvo ahí estás murmuró y se detuvo solo un momento para meterse la pistola dentro del chaleco antes de levantar el pesado cilindro nunca antes había utilizado uno de aquellos aparatos pero parecía bastante sencillo una manivela de metal con una anilla metálica con una bocacha de caucho negro azulado solo medía poco más de medio metro pero pesaba entre unos 20 y unos 25 kilos supuso que eso significaba que estaba lleno Claire volvió a la puerta con el extintor y comenzó a inspirar con bocanadas breves pero intensas para llenarse los pulmones de aire puro sentía un ligero mareo pero la hiperventilación le permitía aguantar más tiempo sin respirar no quería desmayarse debido a la inhalación de humo antes de apagar el incendio por completo inspiró por última vez y abrió la puerta y recorriendo el pasillo mucho más caliente en aquellos momentos en una postura semi agachada la columna de humo ahora mucho más densa y se había convertido en una niebla de más de un metro de grosor y bajaba desde el techo mantente agachada respira superficialmente y ten cuidado de donde pisas dobló la esquina y sintió una extraña mezcla de alivio y pena al ver los restos ardientes que se encontraban justo delante de ella inclinó la cabeza y aspiró un poco de aire a través de la tela de su chaleco mientras sentía que su piel comenzaba a sentir los efectos del calor el fuego no era tan peligroso como ella se había imaginado era más humo que otra cosa y ni siquiera era tan tan alto como ella las llamas estaban lamiendo la pared con unos dedos amarillentos anaranjados que parecían tener problemas para mantenerse detenidos como estaban por la gruesa madera de una puerta medio derribada fue el morro del helicóptero lo que le llamó la atención la ennegrecida cáscara de la cabina y el ennegrecido cadáver del piloto todavía agachado y enganchado con el cinturón a su asiento con la boca abierta en un silencioso grito no había manera de saber si había sido un hombre o una mujer los rastros faciales se habían borrado por completo derretidos como cera negra Claire tiró de la anilla que mantenía inmóvil la manivela y apuntó con la corta manguera de la bocacha negra hacia el suelo donde las llamas bailaban con colores azules y blancos apretó la manivela y una estela de espuma blanca salió silbando esparciendo los restos con una nube polvorienta incapaz de ver nada con claridad en mitad de aquella tormenta blanca dirigió la corta manguera hacia todos lados cubriendo todo el morro del helicóptero con el anulador de oxígeno el fuego pareció apagarse menos de un minuto después pero siguió apretando la manivela hasta que el extintor se quedó vacío Claire lo soltó cuando salió el último chorro de espuma e inspiró unas cuantas veces antes de inspeccionar los humiantes restos en busca de algún punto todavía en llamas ni una sola chispa pero de la puerta de madera situada al lado de la cabina del helicóptero cubierta por manchas blancas todavía salían unas cuantas pequeñas columnas de humo se acercó un poco y pudo ver un brillo anaranjado bajo la superficie la zona alrededor de la puerta ya estaba completamente achicharrada pero Claire no quiso correr el menor riesgo dio un paso atrás y propinó una fuerte patada a la puerta apuntando a las ascuas encendidas cuando su bota golpeó de lleno un punto caliente la puerta se abrió de par en par con un sonoro crujido y la madera quemada se dio arrojando una lluvia de chispas encendidas unas cuantas aterrizaron sobre su pantorrilla desnuda pero ella sacó su arma antes de agacharse un poco para quitárselas con el dorso de la otra mano más temerosa de lo que pudiera parecer por la puerta de que de que unas cuantas pequeñas ampollas fueran ya saben consecuencia de ello vio un pequeño pasillo con el suelo cubierto por trozos irregulares de madera astillada y una ligera capa de humo y una puerta al otro lado y a la izquierda Claire se dirigió hacia ella movida tanto por el deseo de respirar un poco de aire fresco como por las ganas de saber a dónde llevaba había acabado con la amenaza más inmediata la del incendio así que tenía que empezar a buscar a Leon y a pensar en lo que necesitaban para sobrevivir si pudiera echarle un vistazo en el camino mientras encontraba a Leon quizás encontrara algo que los ayudara a que pudieran utilizar un teléfono que funcione las llaves de un coche diablos un par de ametralladoras incluso un lanzallamas nos vendrían bien pero me conformaré con lo que encuentre la sencilla puerta al otro extremo del pasillo no estaba cerrada con llave Claire la abrió con un ligero empujón preparada para disparar contra cualquier cosa que se moviera y se detuvo en seco bastante sorprendida por el extraño ambiente de la sobrecarga de la habitación era algo así como la parodia de un club exclusivo para hombres de los años 50 un gran despacho cuya extravagante decoración rozaba en lo ridículo las paredes estaban cubiertas por grandes y pesadas estanterías de caoba y las mesas alineadas debajo hacían juego rodeando una especie de zona para sentarse compuesta por sillas tapizadas en cuero y una pequeña mesa de mármol todo ello colocado sobre una alfombra oriental obviamente muy cara del techo colgaba una lámpara muy recargada que lanzaba una luz densa y potente sobre la escena aquí y allá había delicados jarrones y cuadros con marcos de aspecto sólido pero todos aquellos diseños clásicos se veían contrastados y empequeñecidos por las cabezas de animales y los pájaros en diferentes posturas que dominaban el ambiente de la estancia todos colocados alrededor de una enorme mesa en el octro extremo y Jesús extendida sobre la mesa como un personaje sacado de una novela de terror gótico vio a una mujer joven y bella con un largo vestido blanco que tenía las tripas hechas jirones sangrientos el cadáver estaba colocado como si fuera una pieza de decoración central con los muertos ojos de cristal de las polvorientas cabezas de los animales fijos en ella vio un halcón a lo que le pareció un águila con sus alas colocadas de un modo que imitaban el vuelo además de un par de cabezas de ciervo con sus correspondientes maderas y la cabeza de un alce con su característico morro el efecto era tan inquietante y surrealista que Claire se quedó sin respiración por un momento y cuando la silla de respaldo alto de detrás de la mesa se dio vuelta de repente apenas pudo contener un respiro y gritó de terror suspirticioso esperando ver una imagen de la muerte con sus sorrientes dientes pero solo era un hombre un hombre pero era un hombre con una pistola y le estaba apuntando con ella ninguno de los dos se movió durante un segundo y entonces el hombre bajó el arma y en su porcino rostro apareció una media sonrisa enfermiza lo siento lo siento muchísimo pensé que era otro de esos zombies se pasó un grueso dedo por su orizado bigote mientras hablaba y aunque Claire nunca lo había visto antes supo inmediatamente de quién se trataba Chris había despotrigado de él a muy a menudo gordo con bigote y tan falso como un vendedor de reliquias de santos es el jefe de policía Brian no tenía buen aspecto sus mejillas estaban completamente enrojecidas y unas manchas blancas rodeaban sus ojos porcinos la forma en que su mirada se posaba aquí y allá por toda la habitación era bastante inquietante parecía encontrarse bajo los efectos una tremenda paranoia de hecho parecía estar desequilibrado como si no estuviese en contacto en absoluto con la realidad ¿es usted el jefe de policía Irons? le preguntó Claire intentó que el tono de su voz sonase lo más respetuoso posible mientras se acercaba a la mesa si si soy yo y ustedes sin embargo antes de que pudiera contestar Irons continuó hablando y lo que dijo a continuación lo mismo que el tono petulante en el que lo dijo confirmó las sospechas de Claire no 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 me lo diga no tiene importancia acabará como todos los demás dejó el resto de la frase en el aire y se quedó mirando a la joven muerta que estaba delante de él con alguna clase de emoción que Claire no pudo precisar sintió lástima por él a pesar de todo lo que Chris le había contado acerca de él sobre su personalidad corrupta y su absoluta falta de personalidad solo Dios sabía los horrores que había presenciado o lo que había tenido que hacer para sobrevivir es tan extraño que tenga tantos problemas para aceptar la realidad Leon y yo hemos apreciado y bueno aparecido en esta ciudad de terror en la última parte Irons lleva aquí desde los anuncios previos y probablemente ha visto morir a sus amigos más cercanos bajó la vista hacia la joven tendida a lo largo de la mesa y Irons habló de nuevo con una voz que sonó al mismo tiempo triste y pomposa esta es la hija del alcalde se suponía que yo tenía que protegerla pero he fallado de forma patética clear buscó algunas palabras de consuelo deseando decirle que tenía suerte de estar vivo que no había sido culpa que sentía cuando él continuó con su lamento mírela era una auténtica belleza con una piel prácticamente perfecta pero todo eso se pudrirá dentro de poco y en una hora o menos se convertirá en una de esas cosas lo mismo que los demás clear no quiso sacar conclusiones precipitadas pero el tono insatisfecho de su voz y la hambrienta mirada llenada de deseo en sus ojos le puso la carne de gallina el modo en que miraba la joven muerta te lo estás imaginando todo él es el jefe de policía no es un lunático perverso además es la primera persona con la que te has encontrado que puede proporcionarte alguna información no desaproveches la oportunidad debe existir algún modo de impedirlo no sugirió clear con un tono de voz amable sí con un aval en la cabeza o decapitándola levantó por fin la vista del cuerpo pero no miró a clear se fijó en las criaturas disecadas y colocadas en el borde de su mesa y su voz adquirió un tono resignado pero hasta cierto punto alegre y a pesar de la taxidermia bueno es mi afición favorita eso se acabó las alarmas internas de clear saltaron en un frenético clamor la taxidermia qué demonios tenía que ver aquello con el cuerpo humano muerto que había encima de la mesa irons la miró fijamente y a clear no le gustó para nada su mirada oscura y lacrimosa estaba fijada en su cara pero él no parecía verla realmente ella pensó por primera vez que él no le había preguntado cómo había llegado hasta allí y que no había comentado nada en absoluto sobre el humo que se había ido infiltrando hasta su oficina y el modo en que hablaba de la hija del alcalde no había auténtica pena en su voz por la muerte solo autocompasión y una especie de retorcida admiración dios mío dios mío no es que esté fuera de contacto con esta realidad es que esté en otro jodido planeta por favor irons pidió en voz baja me gustaría estar a solas se hundió en la silla cerró los ojos y dejó la cabeza apoyada en el respaldo acolchonado como si estuviera exhausto y así con aquella facilidad ella había sido despedida del lugar aunque tenía un millón de preguntas por hacerle muchas de las cuales él podría responder sin duda creyó que quizá lo mejor sería salir pitando de allí al menos en ese momento oyó un suave crujido a su espalda y a la izquierda tan bajo que no estuvo segura de haberlo oído realmente Claire se giró con el entrecejo fruncido y advirtió que había una segunda puerta en el despacho no se había dado cuenta de su existencia hasta aquel momento y el suave crujido había salido de allí otro zombie o quizás alguien que se esté escondiendo miró de nuevo a Irons y comprobó que ni siquiera se había movido aparentemente no había oído nada y ella había dejado de existir para él al menos por el momento había regresado a cualquiera que fuese su mundo privado antes de que ella Leon necesitaba encontrar a Leon y tenía la profunda impresión de que Irons estaba zumbado sin importar si estaba realmente loco o no no representaba una gran pérdida que no pudiera unirse a ellos pero si había más personas escondidas en el edificio personas a las que ella y Leon podrían ayudar o que incluso podrían ayudarlos a ellos dos bueno solo tardaría un momento en echar un vistazo miró por última vez a Irons derrumbado sobre sí mismo al lado del cadáver de la hija del alcalde y rodeado por sus animales sin vida y se dirigió hacia la puerta con la esperanza de no estar cometiendo tal vez su último error Capítulo 11 Sherry llevaba mucho tiempo escondida en el edificio de la comisaría por lo menos tres o cuatro días y todavía no había visto a su madre ni siquiera una vez ni siquiera cuando todavía quedaba un montón de gente con vida había encontrado a la señora Addison una de las profesoras de la escuela justo después de haber llegado allí pero la señora Addison ya había muerto un zombie se la había comido poco después Sherry había descubierto un túnel de ventilación que recorría la mayor parte del edificio y había decidido que permanecer escondida era mucho más seguro que quedarse con los mayores porque los mayores no paraban de morir y porque había un monstruo en él bueno en el edificio que era peor que los zombies o que los hombres vueltos del revés y estaba bastante segura de que ese monstruo lo estaba buscando a ella probablemente no era más que una tontería ella no creía que los monstruos escogieran a una persona para perseguirla pero la verdad es que tampoco había creído en monstruos hasta ese momento así que Sherry se había quedado escondida en la habitación del caballero allí no había gente muerta y el único modo de un largo pasillo guardado por un gran tigre el tigre estaba disecado pero daba miedo de todas formas y Sherry pensó que quizás el tigre ahuyentaría al monstruo una parte de ella sabía que aquello era una tontería pero de todas formas la hacía sentir mejor había pasado la mayor parte del tiempo durmiendo desde que los zombies habían tomado todo el edificio de la comisaría cuando estaba dormida no tenía que pensar en lo que podía haberle ocurrido a sus padres o preocuparse por lo que le podría ocurrir a ella en el túnel de ventilación había el calor suficiente para estar cómoda y tenía mucha comida que había sacado de la máquina de chucherías de la gran sala pero tenía miedo y peor que sentir miedo era sentirse sola así que había dormido todo lo que había podido estaba dormida calientita y encogida detrás de los caballeros cuando un tremendo ruido la había despertado un rugido procedente de algún punto del exterior del edificio estaba segura de que era el monstruo solo lo había visto de refilón una vez y solo una tremenda y horrible espalda a través de una rejilla metálica pero lo sabía que era terrible terrible y violento y que estaba hambriento a veces desaparecía durante horas y ella tenía la esperanza de que se hubiera marchado por fin pero siempre regresaba y no importaba donde se metiera ella siempre parecía estar en algún lugar cercano el tremendo ruido que la había despertado de su intranquilo sueño fue muy parecido al que provocaría el monstruo si empezara a echar abajo las paredes se acurrucó aún más en su escondite preparada para salir corriendo hacia el túnel de ventilación si el ruido se acercaba mucho más no lo hizo no se movió durante mucho rato esperando con sus ojos firmemente cerrados mientras sostenía con fuerza su amuleto de la suerte un precioso colgante de oro que su madre le había regalado precisamente la semana anterior tan grande que le llenaba toda la mano al igual que en ocasiones anteriores el amuleto había funcionado el tremendo y horrible ruido no se había repetido o quizás había sido el gran tigre el que había ahuyentado al monstruo y la había impedido encontrarla de cualquier manera al oír los suaves sonidos de unos pasos se había sentido lo las puertas y si se hubiese tratado del monstruo seguro ya habría atravesado a golpes la puerta y habría entrado huyando en busca de sangre tiene que ser otra persona quizás se trate de mamá a mitad del pasillo donde se abría una puerta a la derecha oyó a gente hablar en aquella oficina y sentía una oleada de esperanza y de soledad al mismo tiempo no podía oír con claridad lo que decían pero era la primera vez que oía a alguien desde hacía dos días sin que esa persona estuviera gritando y si había gente hablando quizás era porque por fin había llegado la ayuda a Raccoon City el ejército del gobierno o los marines o quizás todos ellos emocionada se apresuró a recorrer el pasillo se encontraba al lado del gran tigre rugiente justo al lado de la puerta cuando su emoción se desvaneció las voces habían dejado de hablar sherry se quedó muy quieta y de repente se sintió muy nerviosa si hubiera llegado gente para ayudar a los de Raccoon City no habría oído los aviones y los camiones no habría oído los disparos y las bombas y los hombres con mala gente loca como aquel hombre poco después de que sherry se escondiera había visto algo horrible a través de la rejilla del conducto de ventilación que llevaba a la habitación de los armarios un hombre alto y pelirrojo estaba en mitad de la habitación hablando solo y balanceándose hacia adelante y hacia atrás sentado en una silla en el primer momento sherry había pensado al principio preguntarle si sabía dónde estaban sus padres y pedirle ayuda para encontrarlos pero algo en la forma en que hablaba y se reía en voz baja mientras se balanceaba le hizo sentir miedo se detuvo y lo observó lo observó en silencio durante un rato desde la seguridad del túnel de ventilación el hombre tenía un cuchillo muy grande en la mano y después de mucho rato sin dejar de reírse de murmurar y de balancearse se lo había clavado en el estómago sherry había sentido más miedo de aquel hombre que de los zombies porque lo que había hecho no tenía sentido ningún sentido en absoluto no quería encontrarse con nadie más como aquel hombre y aunque la gente de la oficina se estuviese mal de la cabeza quizá la sacarían de su lugar seguro e que equivaldría a su muerte porque estaba segura de que el monstruo no sentía miedo de los adultos se sentía mal por darse la vuelta pero no tenía otra elección sherry comenzó a darse la vuelta para regresar a la habitación de las armaduras crack permaneció inmóvil cuando el suelo de madera crujió debajo de sus pies el chasquido de listón de madera resonó y que algún loco saliera por ella y y la atrapara no oyó ruido alguno pero estuvo segura de que el agitado latir de su corazón la delataría porque sonaba tremendamente fuerte después de diez largos segundos comenzó a avanzar de nuevo lentamente por el pasillo pisando con toda la suavidad que pudo y sintiendo que estaba saliendo de una cueva llena de serpientes kilómetro de largo y tuvo que hacer acopio de toda su fuerza de voluntad para no echar a correr en cuanto llegó a la esquina porque si algo había aprendido de las películas de la tele era que oír corriendo del peligro siempre significaba tener una muerte horrible llegó por fin a la entrada de la habitación de las armaduras y sintió que casi se desmayaba del alivio estaba a salvo de nuevo y podría currucarse otra vez en la vieja manta que la señora Addison había encontrado en una de las oficinas y que le había dado la puerta de la otra oficina se abrió y luego se cerró y Sherry oyó unos pasos un segundo después unos pasos que iban en su busca Sherry entró de golpe en la estancia sin un lado su refugio porque sabía que tenía que huir que tenía que alejarse de allí todo lo que pudiera sabía que existía una habitación oscura más allá de la vitrina que se alzaba en mitad de la habitación y oscuridad era lo que ella necesitaba una sombra en la que desaparecer oyó los pasos que echaban a correr en algún punto a su espalda resonando sobre el piso de madera mientras ella se metía en la habitación oscura y se apretujaba en el rincón más alejado sherry se acorrucó entre los polvorientos ladrillos de la chimenea y la silla tapizada que había a su lado e intentó hacerse lo más pequeña posible abrazándose las rodillas y escondiendo la cabeza entre ellas por favor por favor por favor no entres no me veas no estoy aquí los pasos habían llegado a la puerta de la habitación y ahora eran más lentos como si dudaran rodeando la gran vitrina de cristal que se alzaba en el centro de la estancia sherry pensó en su lugar de refugio en la boca del túnel de ventilación por la que podría haberse marchado lejos y se esforzó por contener las tibias lágrimas de rabia y arrepentimiento la habitación de la chimenea no ofrecía ninguna forma de escapar estaba atrapada el sonido hueco y resonante de cada paso acercaba más y más al extraño a la habitación oscura en la que sherry estaba escondida se apretó aún más prometiendo que haría cualquier cosa cualquier cosa si el extraño se marchaba ruidos escucharon y el suave chasquido del interruptor quedó ahogado por el aterrorizado grito de sherry se levantó de golpe del rincón donde estaba metida y echó a correr chillando y sin mirar con la esperanza de pasar de largo al lado del extraño y llegar hasta el túnel de ventilación cuando una cálida mano la agarró con fuerza por el brazo impidiéndole dar un solo paso más gritó de nuevo retorciéndose con toda la fuerza que pudo pero el extraño era más fuerte oye espera era una mujer y su voz sonó casi tan frenética como el aceredado palpitar del corazón de sherry suéltame gimió sherry pero la mujer siguió agarrándola e incluso se acercó a ella un poco más tranquila tranquila no soy un zombie tranquilízate todo va estar bien la voz de la mujer había adquirido un tono tranquilizador y las palabras sonaron casi como una nana la dulce y suave voz musical repitió las tranquilizadoras palabras una y otra vez tranquila está bien no voy a hacerte daño ya estás a salvo sherry levantó por fin la vista y miró a la mujer vio lo bonita que era su mirada dulce y llena de preocupación y comprensión en un segundo sherry dejó de forcejear y de intentar huir y sintió que unas tibias lágrimas comenzaban a bajarle por la mejilla unas lágrimas que había estado conteniendo desde que había visto al hombre de pelo rojo suicidarse se abrazó de modo instintivo a la joven y bonita extraña y la mujer respondió rodeando con sus brazos los temblorosos hombros de la niña sherry lloró durante un par de minutos permitiendo que la mujer acariciara su cabello y le siguiera susurrando las palabras tranquilizadoras al oído por mucho que quisiera quedarse acurrucado en los brazos de la mujer y olvidar todos sus miedos por mucho que le gustara creer que estaba salvo sabía que no era cierto además ya no era una niña ya había cumplido 12 años el mes anterior sherry se separó de los brazos con un gran esfuerzo y se frotó los ojos para secarse las lágrimas levantó la vista hacia su bello rostro y se dio cuenta de que no era una mujer mayor que quizás solo tendría unos 20 años las ropas que llevaba eran realmente juveniles unas botas unos pantalones vaqueros de color en una cola de caballo y cuando sonrió le pareció una estrella de cine la mujer se puso en conclillas a su lado sin dejar de sonreír con dulzura hola me llamo Claire ¿cómo te llamas? sherry sintió timidez por un momento avergonzada por haber huido de la carrera de una chica tan amable sus padres le decían a menudo que actuaba como una bebé emocional que era demasiado imaginativa para su propio bien y ahí estaba la prueba Claire no le iba a hacer ningún daño estaba segura de ello sherry birking contestó y luego sonrió con la esperanza de que Claire no estuviera enfadada con ella no parecía enfadada de hecho parecía encantada con su respuesta ¿sabes dónde están tus padres? preguntó con el mismo tono de voz dulce trabajaban en la planta química de Umbrella a las afueras de la ciudad contestó Sherry en la planta química entonces ¿qué estás haciendo aquí? mi madre llamó por teléfono y me dijo que viniera a la comisaría dijo que iba a ser muy peligroso quedarse en casa Claire se limitó a sentir por lo que parece tenía toda la razón pero este lugar también es peligroso Claire pronunció ligeramente el entrecejo pensativa pero volvió a sonreír otra vez será mejor que vengas conmigo Sherry sintió que se le formaba un nudo en el estómago y negó con la cabeza preguntándose cómo podría explicarle a Claire que no era buena idea que en realidad era una idea muy mala en aquellos momentos quería más que nada en el mundo no estar solas pero no era algo seguro para Claire si me marcho con ella y el monstruo me encuentra mataría a Claire y aunque Claire era delgada Sherry estaba bastante segura de que no cabría en el túnel de ventilación ahí afuera hay algo dijo por fin lo he visto es más grande que los zombies y viene por mí Claire me dio la cabeza y abrió la boca para decirle algo tranquilizador probablemente para intentar hacerle cambiar de idea pero de repente un tremendo sonido repleto de furia inundó la habitación resonando en tremendas oleadas por todo el edificio y procedente de un sitio indeterminado de su interior perdó un sitio cercano Sherry sintió que su sangre se convertía en hielo los ojos de Claire se abrieron de par en par y Sherry retrocedió trastrabillando sin aliento y con su mente corriendo y hacia su escondrije seguro detrás de las tres armaduras eso es lo que intentaba decirte dijo con un jadeo y se dio la vuelta y echó a correr antes de que Claire le dijera algo cualquier cosa algo para tratar de impedírselo Sherry la pequeña no hizo caso a la súplica en el grito y pasó corriendo al lado de la vitrina para llegar a la seguridad de la entrada del túnel de ventilación saltó con agilidad a lo alto del pedestal del caballero y se dejó caer sobre las manos y las rodillas agachando la cabeza y metiéndose a cuatro patas en el antiguo agujero de piedra que existía en la base de la pared su única oportunidad la abrigó la esperanza de que no fuera ya demasiado tarde mientras reptaba por las estrechas y sinuosa oscuridad del túnel de ventilación capítulo 12 ada se quedó sentada sobre el borde de la atestada mesa del despacho del jefe de detectives mientras dejaba descansar sus doloridos pies y miraba sin ver la vacía caja fuerte que se encontraba en una esquina se le estaba agotando la paciencia no solo no lograba encontrar la muestra del virus G por ningún lado sino que además empezaba a pensar que Bertolucci había salido volando de allí había registrado la sala de descanso la oficina de los stars la biblioteca de hecho estaba más que segura de que había registrado todos los lugares a los que el periodista habría tenido acceso con facilidad ella había vaciado dos cargadores completos para ello no es que le fuera a faltar munición lo que le molestaba era la pérdida de tiempo que representaban las balas disparadas 26 proyectiles y ningún resultado positivo excepto que ahora había una docena más de cadáveres cargados de virus tumbados en el suelo y dos de los extraños híbridos de Umbrella Ada se estremeció al recordar la deforme y retorcida carne roja y los resonantes aullidos de las estrambóticas criaturas contra las que se había enfrentado en la sala de prensa nunca se había preocupado por la avaricia de la corporación para la que trabajaba pero lo cierto es que Umbrella había llegado a realizar experimentos ciertamente inmorales Trent la había advertido sobre los especímenes de Proyecto Tirano o Tyrant seres que por suerte todavía no habían aparecido pero las criaturas humanoides de extensas lenguas y largas garras eran todo una afrenta para su sensibilidad por no mencionar el hecho de que eran mucho más difíciles de matar que los humanos infectados si aquellos eran seres productos de la experimentación con el virus T tendría que mantener los dedos cruzados para que Birkin no hubiera puesto a prueba toda su última creación según la Ada dejó que su mirada vagara por los alrededores y estudió con la vista la oficina práctica y funcional no era el lugar más propicio o acogedor para tomarse un descanso pero al menos estaba bastante libre de manchas de sangre y similares además con la puerta cerrada apenas podía oler a los agentes muertos de la sala principal ya estaban bastante muertos cuando ella los precedía al colapso total tampoco es que importe mucho si yo puedo olerlos a ellos a estas alturas mi pelo y mis ropas han absorbido el maldito hedor y cuando las cosas empiezan a ir mal todo parece ocurrir de repente deseó haberse preocupado por aprender algo más sobre el virus T en el plano científico sabía que para la utilización del virus T era algo irrevocable pero no había creído necesario investigar sobre los efectos físicos y químicos pero qué preocuparse cuando no tenía razón alguna para pensar que Umbrella soltaría toda una carga de aquella mierda en su propia ciudad estaba obteniendo un montón de información de primera mano sobre lo bien que funcionaba pero le hubiera venido bien saber exactamente qué ocurría en la parte del cuerpo y de la mente que resultaban infectadas qué era lo que convertía a una persona en un devorador de carne sin mente ni razón en lugar de eso sólo podía almacenar en su mente la información que iba obteniendo por el camino e intentar adivinar la verdad por lo que había visto antes de que pasara una hora la persona infectada por el virus se convertía en un zombie a veces antes de eso la víctima caía en una especie de coma febril lo que presumiblemente quemaba ciertas partes de su cerebro y reforzaba la impresión de que se estaba levantando de entre los muertos cuando se alzaban en busca de carne fresca los síntomas del ataque del virus eran los mismos para todos pero no la rapidez con la que se causaban los estragos había visto al menos características pero no la única que eran comunes era que los ojos de todas las víctimas quedaban tapados por una capa de mucosa blanca parecida a la de la clara de huevo cuando se convertían definitivamente en zombies y aunque el proceso de putrefacción comenzaba inmediatamente algunos tardaban más que otros en descomponerse y por qué demonios estás pensando en todo esto tu misión no incluye aquello último era completamente cierto de todas maneras era algo en lo que merecía la pena pensar concentrarse de todo momento en permanecer viva era una tarea agotadora y absorbente no tenía ocasión de considerar todas las circunstancias mientras se dedicaba a limpiar de zombies los pasillos estaba con los nervios de punta y necesitaba que su cerebro se despejara un poco pensando en los aspectos más inquietantes y extraños de la misión y existe algo más así como un millar en los que distraerse Trent lo que Bertolucci puede o no puede saber los stars qué demonios le ha ocurrido a todo ese equipo por los artículos de Trent que habían incluido en el memorándum de información sobre su trabajo sabía que los stars habían sido suspendidos de su empleo y sueldo si tenía en cuenta lo que habían estado investigando no hacía falta ser un genio para imaginarse que Umbrella se había encargado de quitarlos de en medio por descubrir cualquier parte sino toda su operación con armas biológicas probablemente Umbrella ya se habría preocupado o ocupado de eliminarlos por completo eso si ellos no se habían escondido se preguntó si Trent sabía o había tenido algo que después de lo ocurrido de lo que estaba segura era de que él no se lo diría Trent era un auténtico enigma sin duda alguna sólo había tenido un encuentro cara a cara con él aunque se había puesto en contacto con aquella bueno aquella versión de ese periodista varias veces antes de que Aira partiera hacia Raccoon City sobre todo por teléfono lo curioso era que aunque ella se jactaba de su capacidad para saber lo que pensaba y sentía la gente no había tenido ni la más remota idea de lo que era realmente interesante para aquel tipo para que que el virus que o cuáles eran sus bueno conexiones con Umbrella era obvio que tenía alguna clase de contacto con ellos ya que sabía demasiado sobre el funcionamiento interno de la compañía pero si ese era el caso porque no tomaba su puñetera muestra propia y luego se marchaba reclutar a un agente exterior era la acción que llevaría a cabo alguien que no quisiera involucrarse pero involucrarse en qué no era su deber preguntar por qué un buen principio para seguir en la vida a ella no le pagaban por adivinar que pensaba Trent la verdad es que dudaba mucho que fuera capaz de adivinarlo aunque le pagaran por hacerlo jamás había encontrado a nadie que tuviera una capacidad de autocontrol semejante a la de Trent cada vez que habían hablado o se habían encontrado ella había tenido la sensación de que se reía por dentro como si supiera algún secreto muy divertido solo conocido por él y sin embargo no le había parecido arrogante motivos con precisión pero había visto aquel tipo de humor calmado era el rostro del auténtico poder de una persona con un plan y con los medios para llevarlo a cabo así que ha estropeado sus planes cualquiera que sean el escape del virus o estaba preparado para esta condigencia puede que no lo haya planeado pero no creo que la expresión pillar desprevenido esté en el vocabulario de Trent Ada se reclinó hacia atrás y giró suavemente su cabeza y su cansado cuello antes de bajarse de la mesa y ponerse de nuevo sus incómodos zapatos ya había descansado lo suficiente no podía dedicarle más que unos pocos minutos a sus dolores e incomodidades y tampoco creía que fuera averiguar mucho más allá hasta marcharse de Raccoon City todavía tenía un par de zonas que registrar en la comisaría en busca de las alcantarillas y había visto a las barricadas de la primera planta que no eran muy sólidas como a ella le hubieran gustado no le apetecía nada ver en su camino interrumpido por un nuevo grupo de seres infectados procedentes del exterior también existían los pasillos secretos del ala este y las celdas de detención más allá del garage del aparcamiento si no lograba encontrarlo en ninguno de esos extra decidió probar suerte en el sótano en primer lugar le parecía poco probable que él hubiera descubierto los pasillos secretos por lo que había leído en los informes ni siquiera era un periodista lo bastante bueno como para encontrar su propio culo y si estaba escondido en las celdas de detención o cerca de ellas no tendría que seguir dando vueltas por la comisaría a la espera de la inevitable invasión zombie la entrada de sub sótanos no se encontraba justo debajo así que no surgían complicaciones podría dirigirse directamente hacia el laboratorio Ada salió de la oficina y frunció la nariz por la bajarada de podrido que la asaltó empujada por el lento rotar de las aspas de los ventiladores del techo en aquella estancia repleta de mesas tenía que haber unos siete u ocho cuerpos todos ellos policías y al menos los tres contra los que ella había disparado estaban ya bastante podridos no había cinco infectados todavía caminando cuando pasé antes por aquí se preguntó Ada se detuvo un instante en el exterior de la gran estancia y miró de nuevo el estrecho pasillo que comunicaba con la escalera trasera habían sido los cinco sabía que había acabado con un par en su primera visita los demás habían sido demasiado lentos como para incomodarla y ella creía que había visto cinco y sin embargo sólo había tenido que acabar con tres cuando había regresado para tomarse un descanso había cinco puede que no esté en el mejor momento de mis facultades físicas y mentales pero todavía sé contar se dijo Ada no solía dudar de su capacidad para registrar mentalmente aquellos detalles y el hecho de que se hubiera dado cuenta hacía solo unos minutos era una demostración de lo cansada que estaba dos días antes se hubiera dado cuenta inmediatamente no tenía forma alguna de saber si los otros cuerpos habían sido acribillados a balazos o simplemente se habían desintegrado por sí solos sin que ella se expusiera al contacto físico estaban demasiado descompuestos pero lo no importaba si los zombies lograban entrar o no Umbrella no tardaría mucho en actuar si no lo había hecho ya lo que había ocurrido en Raccoon City era la peor pesadilla de cualquier accionista y lo que Ida tenía muy claro era que Umbrella no iba a dejar de lado el problema probablemente ya habrían planificado un enorme desastre que lo borrara todo y luego le proporcionarían su propia historia a la prensa también estaba segura de que intentarían recuperar una muestra del virus G el último descubrimiento de Birking antes de provocar el desastre que tenían bueno preparado lo que significaba que ella tenía que tener mucho cuidado al parecer Birking había mantenido bastante en secreto todo su trabajo y Trent le había informado de que Umbrella finalmente no tardaría en enviar un equipo para recuperar las muestras y con Raccoon City convertida en una zona de guerra aquella posibilidad había aumentado sus probabilidades de cumplirse con suerte un equipo formado por miembros humanos puedo enfrentarme a eso pero contra un titan no necesito esas dificultades Ada se alejó de la estancia caminando hacia la puerta cerrada que la llevaría a la escalera hacia el sótano Tyrant era el una serie de investigaciones de Umbrella para obtener un arma biológica orgánicamente completa unos experimentos que comprendían las aplicaciones más destructivas del virus T según Trent los científicos de White Umbrella los que trabajaban en los laboratorios secretos habían comenzado las pruebas para crear una especie de sabueso humanoide diseñado para perseguir un determinado olor o sustancia para el que se hubiera programado todo ello con unas capacidades inhumanas y con una tensión implacable un perdiguero Tyrant un ser casi indestructible compuesto por carne podrida y mecanismos implantados de forma quirúrgica exactamente lo que enviarían para encontrar algo así por poner un ejemplo como una muestra del virus G en cuanto se encontrara la muestra que quería Trent saldría pillando de allí y se marcharía con su dinero a alguna playa lejana para beber margaritas y no importaba lo que sintiera o dejara de sentir sobre su asunto ni cuántos inocentes habían muerto ni para qué quería Trent la muestra del virus G ese era otro punto en la lista en el que no necesitaba pensar para realizar su trabajo con sus defensas emocionales bien altas Ada comenzó a bajar hacia el sótano para intentar encontrar al incómodo y problemático periodista Leon se ajustó a las hinchas de pie y delante del saqueado armario del sótano donde se guardaban las armas mientras intentaba pensar dónde podía estar Claire en esos momentos por lo poco que había podido ver hasta llegar al sótano la comisaría no era tan peligrosa como había pensado hacía frío apestaba estaba fatalmente iluminada y había montones de cadáveres por los pasillos pero no existía tanto peligro como en las calles no era para dar saltos de alegría pero se conformaba con lo poco que pudiera sacar de bueno de la situación había matado a dos de sus colegas uniforme y a una mujer con un uniforme de patrulla de tráfico completamente hecho jirones en su camino hasta el sótano a los dos policías les había disparado en la planta superior y a la mujer fuera del depósito de cadáveres a unos pocos metros de la pequeña habitación donde se guardaba el armamento de la policía de Raccoon City solo tres zombies desde que había entrado en la comisaría sin incluir los pocos que se había logrado esquivar en las dependencias de los detectives pero había pasado por encima de al menos una docena de cadáveres y había visto agujeros de balas en la mitad de ellos justo a través de los ojos o directamente en mitad de la frente gracias al número de criaturas liquidadas con tanta limpieza y al número de armas que faltaban del armario Leon tuvo la esperanza de que Branagh estuviera en lo cierto y de que hubiesen supervivientes Marvin Branagh que a estas alturas probablemente estará muerto significa eso que se convertiría en un zombie si umbrella está realmente detrás de todo esto entonces tiene que ser una especie de plaga o enfermedad son una compañía farmacéutica pero como se contagia es algo que dejó de pensar en eso el sótano era un lugar fresco y húmedo pero la sola idea de que pudiera infectarse con la enfermedad de los zombies lo hizo sudar que pasaba si toda Raccoon City todavía era una zona de contagio y él había enfermado solo con entrar en ella en el coche las atestadas estanterías del almacén parecieron echarse ligeramente sobre él de asentarse una voz en su mente le recordó la realidad y con ella llegó su aceptación lo que le permitió dejar pasar de largo el miedo y el temor si estás enfermo estás enfermo puedes pegarte un tiro en la boca antes de llegar a ponerte realmente malo si no estás enfermo tal vez sobrevives para contarles a tus nietos lo que está sucediendo de todas maneras asintió suspirando ese plan era mejor que quedarse allí preocupándose de forma inútil y ahora tenía el equipo necesario para llevarlo a cabo con mayores probabilidades alguien había abierto a balazos el cerrojo electrónico del depósito de armas lo que le había ahorrado la necesidad de buscar la tarjeta de acceso o tener que abrir la balazos el mismo era bastante obvio que la puerta exterior había sido forzada los cerrojos y el tirador de la puerta estaban prácticamente destrozados había quedado desilusionado después del primer registro que había efectuado en el lugar aunque lo más correcto sería descorazonado no quedaba absolutamente ninguna pistola y muy poca munición de las millones de cajas pero al menos había encontrado una caja entera de cartuchos de escopeta y después de una segunda y mucho también vio un par de arneses de hombro para la remington que acababa de encontrar que todavía estaba colgados en la pared de enfrente además de un cinturón de trabajo con una capacidad aún mayor que el que él llevaba puesto incluso encontró una pequeña bolsa de cadera con capacidad suficiente para meter todos los cargadores de su magnum dio un apretón final al arnés y decidió que lo mejor era buscar en primer lugar en los lugares más obvios cada uno de los pasillos que comunicaban con cada entrada regresaría en primer lugar a la sala de entrada buscaría algo donde dejar un mensaje y unos disparos cercanos se escucharon el eco le indicó que se habían producido en el garage que se encontraba justo al otro lado de donde él estaba Leon desafundó la pistola de un tirón y corrió hacia la puerta donde perdió unos segundos preciosos forcejeando con el destrozado tirador el lugar estaba despejado con excepción de la policía de tráfico muerta que se llevaba a derecha justo delante tenía la entrada del garage y Leon se apresuró a acercarse recordándose a sí mismo que debía tener cuidado y avanzar con precaución para evitar que alguien armado con una pistola y completamente enloquecido por el temor la abriera un agujero de bala poco a poco echa un buen vistazo antes de seguir adelante identifícate con claridad la puerta en la pared de la derecha estaba abierta de par en par y cuando Leon asomó la cabeza por un momento con el cuerpo protegido por la pared del hormigón vio algo que lo sorprendió tanto que se olvidó por completo de que allí había alguien armado con una pistola el perro es el mismo maldito perro era imposible y sin embargo el animal tendido sin vida en el suelo en mitad del lugar repleto de coches tenía exactamente el mismo aspecto incluso con la breve visión que había tenido de él el demonio con forma canina de aspecto pegajoso y con una piel húmeda que había estado a punto de provocar un accidente a 10 kilómetros de la ciudad podría ser de la misma camada que el que tenía delante bajo las chasqueantes luces de las bombillas fluorescentes que iluminaban el frío garage lleno de manchas de aceite Leon advirtió lo anormal que era ese perro no parecía ver nada en movimiento y no se oía nada excepto el zumbido de las bombillas así que Leon entró en el garage sin dejar de empuñar su magnum decidido a echarle un vistazo más detenido a la criatura cuando vio un segundo perro al lado de un coche patrulla aparcado tan muerto al parecer como el primero ambos estaban tendidos sobre pegajosos charcos de su propia sangre con los miembros despellejados destaparrados Umbrella los ataques de los animales salvajes la enfermedad cuánto tiempo lleva toda esta mierda ocurriendo y cómo lograron mantenerlo oculto después de todos aquellos asesinatos lo que más lo confundió era el hecho que Waccoon City no estuviera ya llena de hasta el tope con el equipo de los servicios de apoyo puede que Umbrella cómo habían podido impedir que los ciudadanos de Raccoon City llamasen para pedir ayuda al exterior de la ciudad y ahora estos perros como fotocopias el uno del otro quizás otra cosa que los de Umbrella han creado en sus laboratorios frunciendo el entrecejo di otro paso hacia las criaturas parecidas a perros sin gustarle ni un pelo las teorías de la conspiración que estaban formadas en su cabeza pero sin ser capaz de desecharlas lo que le gustó aún menos fue el aspecto de las manchas de aceite que había en el suelo del cemento tienen un color rojo oxidado y había demasiadas como para poder contarlas se agachó para echar un vistazo desde más cerca y estaba tan concentrado en no confirmar la terrible y creciente sospecha que no gritaba todo al mismo tiempo no dispare entonces vio que quien disparaba bajaba su arma era una mujer con un vestido color rojo corto y unas medias negras que estaba de pie al lado de una frugoneta aparcada al lado de la pared más alejada comenzó a andar hacia él contoneando sus bien formadas caderas con la cabeza bien alta y los hombros echados hacia atrás de ira al ver que mostraba tanta calma aún después de estar a punto de matarlo pero en cuando ella estuvo un poco más cerca descubrió que estaba más que dispuesto a perdonarla era preciosa y mostraba una expresión de alegría genuina al verlo era una visión maravillosa después de ver tanta muerte lo siento se disculpó cuando vi el uniforme pensé que era otro que de huesos delicados y su pelo corto y espeso lanzaba unos atractivos destellos negros su voz profunda y melodiosa era casi un ronroneo lo que provocaba un extraño contraste con el modo en que lo miraba la ligera sonrisa en sus labios no pareció estar reflejada en sus ojos almendrados que parecían estudiarlo a fondo ¿Quién es usted? preguntó Leon Ada Wong aquel ronroneo de nuevo inclinó un poco la cabeza hacia un lado sin dejar de sonreír en ningún momento me llamo Leon Kennedy dijo con puro reflejo sin saber qué decir o por dónde empezar yo ¿qué está haciendo aquí abajo? Ada señaló con un gesto de la barbilla la furgoneta que estaba a su espalda un vehículo para el transporte de prisioneros de la policía de Raccoon City que estaba obstruyendo el paso de la zona de las celdas para detenidos vine a Raccoon City en busca de un hombre un periodista llamado Bertolucci tengo razones para pensar que está en una de esas celdas de ahí atrás y creo que puede ayudarme a encontrar a mi novio su sonrisa se desdibujó un poco mientras fijaba su mirada Leon estaba más que dispuesto a ayudarla si así podía conocer Leon estaba dispuesto más que ayudarla si así podía conocer a ese periodista encerrado al otro lado de la pared sobre todo porque podré contarle que había ocurrido ahí no estaba seguro de cómo tomarse la historia de Ada pero tampoco podía imaginarse ningún motivo por el que ella tuviera que mentir la comisaría no era un lugar seguro y estaba buscando supervivientes exactamente lo mismo que él estaba haciendo sí claro le contestó sintiéndose un poco desconcertado por su forma tan directa de hablarle aunque fuera de un modo tan suave y tan dulce tenía la sensación de que ella había tomado el control de su encuentro mediante alguna manipulación sutil pero deliberada que le había puesto al mando y por el modo tan desenfadado y despreocupado con el que se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la furgoneta como si estuviese segura por completo de que él la seguiría león se dio cuenta de que ella lo sabía de sobra no no es paranoico también existen mujeres de carácter fuerte y cuantas más gente podamos encontrar de más ayuda dispondré para encontrar a Claire quizás había llegado el momento de dejar de hacer planes y de mantenerse la expectativa Leon enfundó su pistola y la siguió con la esperanza de que el periodista estuviera donde Aida creía y de que todo comenzara a tener sentido de una maldita vez